Hola gente Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Descargo de responsabilidad ni la imagen ni el contenido me pertenecen. Se cargan aquí, solo para el entretenimiento. Go Cargue el sistema de brujo capítulo 81 el primer candidato. Nadie notó como su joven maestro Clay apareció junto a ellos sin hacer ruido. Para dar un ejemplo inapropiado, era como si un perro pastor no notara en absoluto el beso del lobo en sus gargantas. Como guardia personal, pero no lo suficientemente vigilante, esto causará un gran problema en el campo de batalla. Al ver que el ganador del concurso se congeló en su lugar como una estatua después de llamarse a sí mismo, Clay se sintió divertido en su corazón. Entendió el estado de ánimo del oponente, por lo que dijo. ¿Por qué, te agotaste demasiado en este momento? Está bien, puedo esperar. Despertándose como un sueño, Chris envolvió a sus sentidos, el joven maestro frente a él tenía una sonrisa suave y relajante en su rostro, pero aún así, todavía se sentía un poco nervioso. No es, maestro Clay, me temo, que te lastimaré. Tropezó un poco cuando habló, pero al menos expresó su significado. Solo había visto pelear al joven maestro una vez antes, pero esa vez en el campo de la escuela, todos fueron cautelosos y no se atrevieron a usar la fuerza con el joven maestro. Había tanta gente, y no era su turno de enfrentarse al joven maestro en ese momento. Después de este período de práctica sistemática del manejo de la espada, Chris ensintió que su manejo de la espada había progresado mucho, por lo que tenía esta preocupación. Clay sintió que los demás lo despreciaban. Aunque sabía que la otra parte estaba hablando sin querer, la interacción social diaria de estas ramas laterales era completamente diferente de la línea principal de él y el anciano. No podía hablar, sacudiendo la cabeza, Clay levantó la muñeca, y la espada de acero refinado en su cintura se desenvainó con un golpe, y la espada larga hizo una flor de espada en su mano, destellando un fantasma blanco plateado. ¿Nombre? Clay preguntó en voz baja. Después de quedar atónito por un momento, Chris ensintió cuenta de que el joven maestro le estaba preguntando su propio nombre, y respondió con cierta cautela. Chris ensintió, justo cuando dijo su nombre, la voz de Clay era como una flecha disparada por una estrella fugaz. Golpeándose los tímpanos. Chris ensintió, he recordado tu nombre. Ahora, como yo, la guardia personal de Clay Manderly, te ordeno que tomes tu espada. La espada en su mano se mencionó a mitad de camino, pero Clay todavía vio claramente la vacilación de Chris en, por lo que agregó fuego. ¿Ni siquiera tienes el coraje de levantar una espada? Si es así, entonces deberías irte de aquí lo antes posible, no hay necesidad de blandengues aquí. Tan pronto como las palabras cayeron, Clay vio que los ojos de Chris en se pusieron firmes de repente. No sabía que no era por ese blandengue que Chris en cambio, sino que Clay quería llevarlo a casa. Recuperar la gloria de la familia y volver a ser un jazz tiene demasiado peso en su corazón. No podía aceptar que lo echaran de los guardias por vergüenza, absolutamente no. La espada finalmente se levantó, y Chris en miró directamente a su joven maestro que estaba allí al mismo tiempo, dijo con voz profunda. Ten cuidado, maestro. Solo Clay señaló su espada en respuesta. De acuerdo con la enseñanza de Sir Marlon, Chris ten instintivamente dio un paso adelante para dar un paso tentativo. En este tipo de confrontación uno a uno, el que hace el primer movimiento a menudo será encontrado por el oponente que está esperando para trabajar y, por lo tanto, será derrotado de un solo golpe. Pero pronto, Chris en descubrió que el maestro Clay frente a él siempre lo estaba oprimiendo con sus pasos. No le dio ninguna oportunidad en absoluto. No podía apostar por la paciencia del joven maestro, si retrocedía más, perdería el espacio para contraatacar. Desesperado, apretó los dientes, atacó con la espada larga y tomó la delantera. No sabía el peso de los subordinados del joven maestro, por lo que tuvo cuidado con esta espada, si veía que el joven maestro no reaccionaba, podría retirar su fuerza de inmediato, no había manera, la diferencia de estado entre los dos era demasiado grande. Pero en el segundo siguiente, se dio cuenta de lo estúpidos que eran sus pensamientos, porque su espada punzante fue fácilmente esquivada por la cabeza de Clay, y luego, la columna vertebral de la espada de Clay, como una serpiente nadadora, golpeó directamente a la muñeca que sostenía la espada de Chris en. Con un resoplido ahogado, Chris en se tambaleó hacia atrás. El fuerte dolor en su muñeca le hizo apartar por completo su desprecio. Si el joven maestro hubiera usado el filo de la espada, toda su mano derecha, incluida el arma, ya habría caído al piso de baldosas bajo sus pies. Arriba. Clay asintió, indicándole que continuara, y la espada en su mano resultó en una hermosa flor de espada, con la hoja apuntando hacia arriba y unida a la parte posterior del brazo. El golpe de ahora fue solo para recordarle al oponente que sea más serio. Tomando una respiración profunda, Chris en entendió que la habilidad con la espada del joven maestro podría no ser más débil que la suya. Hay muchas personas en la frontera norte que son artes marciales y tienen personalidades directas. Solo haciendo lo mejor que pueden pueden ganarse el respeto de los demás. Después de sondear de nuevo, Chishon balanceó su espada vigorosamente y cortó hacia la axila izquierda de Clay. Esta es una espada muy difícil de defender, porque el lado izquierdo es un revés, frente a un golpe completo, el bloqueador será muy difícil. Pero en un abrir y cerrar de ojos, vio que la espada del maestro Clay era como un pilar indestructible, y después de un golpe, recibió su golpe con firmeza. Antes de que pudiera reaccionar, la mano izquierda de Clay, que había estado vacía todo el tiempo, siguió su cuerpo hacia adelante y agarró directamente la muñeca que sostenía la espada. Chishon solo sintió venir una fuerte fuerza, la muñeca que fue golpeada por la parte posterior de la espada de Clay en este momento fue atacada nuevamente, y el dolor severo que no pudo resistir fue directo a su cerebro a lo largo de los nervios. Así como la orden de apretar los dientes e insistir en no abandonar la espada salió de su cerebro, el instinto de su cuerpo ya había hecho que su arma cayera al suelo con un estrépito. Clay tiró con fuerza, y la garganta de Chishon fue jalada frente a la espada. El resultado está listo. El agudo oído de Clay lo ayudó a captar los jadeos de los guardias que lo rodeaban. Fue demasiado rápido, desde el comienzo de la pelea hasta la pérdida del arma de Chishon, dos movimientos seguidos, y el ataque seguía en la misma posición. Todos conocen el manejo de la espada de Chishon. Aunque ocasionalmente son derrotados por otras personas, siempre están entre los mejores. Han estado juntos por un tiempo, y todos lo saben bien. Pero aún así, en manos de Master Clay, Chishon estaba siendo jugado como un niño, y todos podían decir que el que mantenía su mano no era Chishon, sino Master Clay. Está bien, Chishon, ahora soy el ganador. Puedes desafiarme de nuevo y recuperar a tu ganador. Clay sonrió, levantó al Chishon de aspecto complicado, envainó la espada larga y le dijo con una sonrisa. Maestro, su valentía es la más fuerte que he visto. Todavía incapaz de hablar, Collison solo puede elogiar de manera incómoda y seca. Arcilla sonrió. Palmeó a Chishon en el hombro y le dijo. Este es el lugar llamado Puerto Blanco. Todo esteros es tan grande. En el futuro, te llevaré a ver las artes marciales de los espadachines del sur. Por supuesto, hay una alta probabilidad de que sea en el campo de batalla, agregó en su corazón. Ya había decidido que Chishon frente a él era su primera opción. Chishon, quiero darte una tarea, me pregunto si puedes completarla. Clay guardó su sonrisa, su rostro estaba lleno de seriedad. Sin la menor vacilación, el cuerpo erguido de Chishon era como una jabalina clavada en el suelo, y gritó en voz alta. Tu espada, mi dirección. Y, después de que se determinó el candidato, Clay se lo entregó a su padre, quien lo llevaría a un sótano que se garantizaba que sería secreto, donde se evaluaría a Chishon. En cuanto a Clay, se ha ido de Newcastle ahora, y no se llevó a nadie con él, porque va a Godswath fuera de Wolf's Lair, y le pidió a nuestro amado Lord Ray y Jedraven un poco de poder mágico, después de convertirse en brujo, el poder mágico se recuperará lentamente por sí solo, pero ahora Clay desempeña el papel de un mago que mantiene la estabilidad física en preparación para la mutación de Chishon. Y, para evitar esos terribles efectos secundarios, tuvo que venir por aquí. Capítulo 82 El bosque Godswath estaba tan tranquilo como siempre, y los gruesos troncos apuntalaban un gran mar de hojas de varios colores, flotando en un espacio a más de tres metros sobre el suelo. Está cerca de la antigua guarida de lobos a la que nadie en Baigan quiere ir. La llegada de Clay puede ser el primer visitante de este antiguo bosque en la actualidad. La última vez, antes de partir hacia los gemelos, compartió la botella de cerveza mala llena de recuerdos con Sir Bartimus, el comandante de la Guardia del Mar Blanco, aquí. Ahora, Sir Bartimus ha dejado el bosque y ha regresado a su feudo, pero Clay ha regresado aquí para comunicarse con el antiguo poder divino de la creencia del norte. Confiando en sus excelentes sentidos, Clay atravesó rápidamente la periferia del Bosque de Dioses y vio el antiguo árbol del corazón en el centro. Al pie del árbol aún estaba el charco de agua, tal como lo recordaba. Pasando por alto el estanque, Clay llegó al pie del árbol corazón. Las hojas de color rojo púrpura se balancearon sobre su cabeza y se escuchó un crujido entre las hojas que se frotaban entre sí. Junto con este entorno tranquilo y hermoso, originalmente era un mundo fascinante, pero Clay sabía muy bien que el antiguo árbol del corazón lleno de rastros del tiempo frente a él era el ojo del cuervo de tres ojos plantado aquí. Cuando el cuervo de tres ojos se fue la última vez, dejó suficiente poder mágico aquí. Clay no tuvo tiempo de extraerlo y luego se fue al sur sin parar. Ahora, finalmente es hora de tomar este regalo. La palma de su mano se presionó levemente contra la fría corteza del árbol del corazón, y el sistema de brujería de Clay se desplegó en la retina con sus pensamientos. Llamó a su propia piscina mágica y comenzó a extraer poder mágico del árbol del corazón por segunda vez. A diferencia de la última vez, Clay mismo casi fue explotado por el creciente poder mágico. Ahora, puede controlar efectivamente la infusión de poder mágico. Aunque la piscina mágica en sí no muestra un límite superior, el propio cuerpo de Clay tiene un límite. El cuervo de tres ojos, es decir, el poder mágico del dios antiguo, en sí mismo es heterogéneo. En opinión de Clay, parece ser la fusión de muchos poderes. No puede usar estos poderes directamente y debe ser limpiado por la piscina mágica del sistema. Si usaba este poder mágico directamente, Clay tenía el presentimiento de que si bebía la recocción de hierbas en tales circunstancias, incluso si hubiera 10 de él ayudándolo, no sería suficiente para que Crisen muriera solo. De acuerdo con la teoría del cuervo de tres ojos, esto significa que bajo diferentes sistemas de poder mágico, los diferentes poderes mágicos son venenos que no se pueden curar en este mundo para las criaturas mágicas. Clay pensó que si no tuviera el sistema de cazadores de demonios como filtro, probablemente no sería capaz de usar el poder de los dioses antiguos en absoluto. El poder mágico se vertió lentamente, y el número del grupo de poder mágico en el sistema también latía constantemente. Originalmente, solo había, puntos de poder mágico en stock, y Clay planeó reservar más de, puntos esta vez. Debido a que la tasa de éxito en sí ha aumentado un 10%, gastará menos maná para aumentar la tasa de éxito y asegurar la vida de Crisen. Además de una serie de efectos secundarios como la inmunidad a los problemas de fertilidad y los ojos de gato, le bastan más de 200 puntos de maná para crear dos cazadores de demonios. De todos modos, en esta etapa, puede usar el poder mágico del cuervo de tres ojos como quiera. No hay necesidad de usar demasiado poder mágico a la vez. Todavía recuerda la dolorosa sensación de que el poder mágico llenó su cuerpo la última vez en Winterfell City God Swap. El poder mágico aumentó y Clay continuó extrayéndolo. Sabía que el cuervo de tres ojos podía sentir sus acciones actuales. Hasta cierto punto, su comportamiento actual era equivalente a arrancarse las plumas. ¿No podría sentirlo? Más allá de la gran muralla, una cueva escondida. Enredado por innumerables enredaderas, el cuervo de tres ojos, como un árbol muerto, abrió su único ojo rojo sangre, giró su cabeza rígida y miró hacia el sur. ¿Por qué, cuando mi poder entra en tu cuerpo, ya no lo siento? ¿Cuántos más secretos tienes, más aterrador soy? Incluso mi señor no sabe quién está detrás de ti. Realmente me preocupa. Dios Walker. Murmuró en silencio y se transportó a través del espacio oscuro, con profundas dudas y temores. El cuervo de tres ojos ha observado la herejía en la Tierra del Norte muchas veces, pero hasta ahora, todavía no ha ganado nada. ¿Qué tipo de poder es ese? Está ansioso por saber. Después de que pasó media hora, Clyde finalmente detuvo sus movimientos y retiró su mano del tronco de árbol de textura áspera. Ha acumulado 220 puntos de maná, que es suficiente para usar a continuación. Está bien, demos por terminado el día. Debería volver. No sé cuántas personas estarán ansiosas si no aparezco en Vigan durante mucho tiempo. T.S.K., de verdad, no ha sido tan importante en los últimos diez años. Riéndose de sí mismo, Clyde se dio la vuelta y caminó de regreso. Sus sentidos de brujo le permitieron identificar claramente las huellas cuando estuvo allí. Hay que decir que los sentidos del cazador de demonios también son muy útiles contra Lutty. Otros confían en las direcciones para caminar, y los cazadores de demonios enloquecidos en la carretera confían en las huellas para regresar a casa, por lo que no hay nadie más. De vuelta por donde había venido, fuera del bosque de dioses, donde los caballos que había dejado afuera todavía pastaban tranquilamente. No es lo simple que son las costumbres populares de Witteabor. El escudo de la familia de las sirenas dibujado en la silla y la cortina es la razón para evitar que otros lo codicien. Se montó en el lomo del caballo y tocó la crina en el cuello del caballo. Los pies de Clyde patearon ligeramente. El caballo, que había sido entrenado hace mucho tiempo, inmediatamente dio un paso adelante y corrió hacia Newcastle bajo el control de Clyde. ¿Ponerse de pie? En lo que respecta a Tristan, nunca esperó que con una palabra de Master Clyde, lo llevarían a Sea Gotower, el edificio central de la familia Mandalay, y conocería directamente al patriarca de Mandalay, Earl Wiman. Después de comprender el propósito de la visita de Krisen, el anciano se dio cuenta de inmediato de que el joven frente a él era la primera persona elegida por su nieto. Aunque no estaba seguro de por qué era el único, Lord Wiman confiaba completamente en su nieto. Llévalo bajo tierra. Hay una habitación pintada de rojo al lado de la armería. Ya sabes dónde está. Earl Wiman dijo a los guardias. Al ver que el guardia asentía, miró a Krisen, con una sonrisa en su rostro rojo. Muchacho, sigue a mis guardias y espera en un lugar determinado. Clayne debería volver contigo pronto. Krisen asintió sin comprender. En realidad no sabía el propósito de ser traído aquí. Earl Wiman fue muy claro en sus dudas. Pero por este asunto, es mejor que Clay hable a eso específicamente. Después de todo, él es su guardia personal y no puede ayudarlo en todo. Para Clay, este es de hecho el caso. Lo que estos guardias personales enfrentarán en el futuro es mucho más que cualquier guardia personal noble. Es extremadamente inapropiado si no está marcado con él. Montando el caballo de guerra todo el camino, Clay, quien regresó al patio, entregó el caballo a los asistentes. Ahora, irá a la sala de mutación de brujos preparada para él por el anciano. Ahora está lleno de maná y de cocción de medicina en sus manos. Se puede decir que todo está listo, solo se necesita una mutación. Capítulo 83 Crisen fue enviada por los guardias de Earl Wiman al sótano de la Torre del Dios del Mar, en una habitación con una marca roja en la puerta. Le había preguntado al guardia para qué era esta habitación, pero obviamente, el guardia no sabía mucho más que él. Hay muchas velas encendidas en la habitación, que deben estar recién empaquetadas, y no hay muchos rastros de lágrimas de velas solidificadas debajo de las velas. Los muebles de la habitación son muy simples, una mesa sin nada encima, solo un candelabro. Hay una cama en el medio, debería ser una cama, esta cosa está hecha de varillas de acero gruesas, y hay un espacio en el medio, que debería poder acostar a una persona, y notó que hay hebillas de metal sin cerrar en las manos, los pies y el cuello, y él no saber para qué sirven. D. Había algunas sillas alrededor, e incluso vio suficiente agua y comida para una persona durante mucho tiempo cerca de un armario cerca de la puerta. Aparte de eso, no había nada aquí, solo paredes de ladrillo negro e innumerables velas parpadeantes a la vista. El guardia le dijo que esperara al maestro Clay aquí, y luego salió solo. Escuchó el sonido de cerrar la puerta, la empujó y, efectivamente, estaba encerrado aquí. Ring novelas ligeras tu canal de novelas cuando las personas están encerradas en un lugar claustrofóbico, no, sentirán más o menos miedo, y Krisen no es una excepción. Su mente está acelerada, pensando en por qué estaba encerrado aquí. ¿Fue porque el joven maestro no estaba satisfecho durante la competencia de la tarde? Sacudiendo la cabeza, no lo creía. Desde el principio hasta el final, su espada ni siquiera tocó la ropa del joven maestro, entonces, ¿cómo podría ofender al joven maestro? ¿Por qué? Krisen reflexionó una y otra vez y no encontró respuesta. Aunque hay muchos conductos de ventilación aquí, Krisen todavía sentía una sensación de asfixia no tan fuerte. Por supuesto, Clay no sabía esto. Simplemente le pidió al herrero de la familia Mandalay que hiciera una cama para la mutación, y luego le pidió al anciano que enviara a alguien a apilar comida y agua en la habitación. Cuando él mismo mutó, solo tomó una noche completarlo, pero esto no significa que otras personas sean así. Se necesita una cantidad considerable de tiempo para que un cazador de demonios normal mute. Aunque Clay tiene su propio sistema para acelerar este proceso, no significa que sea lo mismo cuando muta a otras personas. Cuando llegó al patio, Clay se encontró con los guardias que salieron del suelo y se enteraron de que habían llevado a Krisen al sótano. Justo a tiempo, lo salva de ir a la Torre del Dios del Mar para preguntar dónde está su viejo. Aunque la Torre del Dios del Mar está fuertemente custodiada, para Clay, este es su hogar, y esta cara altamente reconocible es el mejor pase. Al bajar las escaleras de piedra, todo el subsuelo de la Torre del Dios del Mar, debido a que no hay luz, solo puede iluminarse con antorchas o velas insertadas en la pared, por lo que parece tenue. Bajando a la planta baja, Clay encontró la habitación marcada con una marca roja en la puerta sin mucho esfuerzo. Empujó la puerta y estaba cerrada. Él tiene la llave, y el anciano le dio la llave hace mucho tiempo. La cerradura del tamaño de un puño garantiza la seguridad. Clay insertó la llave en el orificio de la cerradura, y con un poco de fuerza, la cerradura, que pensó que era extremadamente simple, se abrió. Cuando abrió la puerta, vio a Krisen moviéndose nerviosamente en la habitación como hormigas en una olla. La primera vez que lo vio, Krisen no pudo ocultar en absoluto su expresión de sorpresa. No importa quién haya estado encerrado durante mucho tiempo, siempre estaba muy emocionado de ver a alguien abrir la puerta de repente. Maestro Clay. Krisen gritó. Al ver que fue su joven maestro quien abrió la puerta, inmediatamente creyó lo que los guardias le dijeron, pero no sabía, ¿qué se debe hacer en un lugar tan, secreto? Parece que este lugar no te hace sentir bien. Arcilla sonrió. A través de la luz parpadeante de las velas, podía ver claramente el sudor en la frente de Krisen. No hace calor aquí, así que solo puede ser que estaba apurado. Agitando la mano y señalando la silla, Clay le indicó que se sentara y se relajara. Si no recuerdo mal, tu nombre es Tristan Mandler, Clay también encontró un lugar para sentarse y comenzó a charlar con la todavía nerviosa Krisen. Después de todo, no tenía tiempo para generar confianza con estos guardias personales. El tiempo también es un costo y, a veces, incluso es caro. Clay le preguntó a Krisen sobre la situación en muchas familias, porque quería ser su guardia personal y le pidió que compartiera sus sentimientos o pensamientos sobre el entrenamiento durante este periodo de tiempo. La confianza entre las personas se incrementa a través de la comunicación mutua. Es imposible confiar plenamente en una persona que nunca ha hablado con él, no importa cuán alto sea el estatus de esta persona. Clay abrió una botella de vino para él, sin mencionar el nombre del vino, todo era buen vino enviado desde el sur. Después de tomar algunos sorbos, Clay se dio cuenta de que el guardia frente a él nunca antes había bebido este tipo de vino de alta calidad con complicados procedimientos de preparación. Porque cuando no sintió nada de nada, el rostro de Krisen ya estaba cubierto de mareos de alcohol, obviamente era su cabeza. Estaba un poco orgulloso de mi capacidad para beber, detuve a Krisen para que no volviera a tocar el vaso y le di un poco de vino para aliviar el dolor que estaba a punto de aceptar. No esperaba que el efecto fuera sorprendentemente bueno. Ya no puedo beber más, y una vez que Krisen está dormido, mutarlo equivale a matarlo. Krisen, ¿crees que puedes ser mi guardia personal con tu fuerza actual? Ni siquiera puedes tomar mis tres espadas. Clay de repente hizo una pregunta que dejó a Krisen sin palabras. Su rostro se sonrojó y Krisen se contuvo por un momento, recordando su actuación en la tarde, y finalmente dijo en voz baja como si estuviera desanimado. Mi señor, lo he decepcionado, Clay se rió y dijo. Entonces, ¿quieres tener la fuerza y la velocidad como yo, y algún poder más allá de tu imaginación? Al ver a Krisen que de repente levantó la cabeza, Clay sonrió aún más y continuó. Creo que sabes que regresé a casa después de viajar desde esos durante dos años. En los últimos dos años, obtuve algunas cosas interesantes en esa tierra. ¿Quieres probar? Mirando directamente a los ojos de Krisen, Clay lanzó una última pregunta, que se estrelló contra el corazón de Krisen. Como la primera persona seleccionada por mí como guardián, conozco su deseo. Si acepta este poder, volverá a convertirse en un jazz. Entonces, ¿está dispuesto, señor Krisen? El último adulto parecía tener algún tipo de poder mágico, y la cabeza somnolienta de Krisen finalmente recobró el sentido. Sin dudarlo, asintió con firmeza. Mi señor, su espada es mi dirección. Esta es la respuesta final, y también es la afirmación más satisfactoria de Clay. Señaló la cama de hierro, su voz llena de seriedad y expectativa. Entonces, Krisen, acuéstate, beberé tres pociones por ti, esto te traerá un dolor que nunca olvidarás, pero si puedes sobrevivir, créeme. Nunca lo lamentarás. Después de sujetar los anillos alrededor de las manos, los pies y el cuello de Krisen, y de fijarlo firmemente en la cama con armazón de hierro, Clay sacó la decocción de hierbas compuesta por tres pequeñas botellas. Mirando a Krisen, quien levantó la cabeza ligeramente, estaba desconsolado y le dio de comer la decocción de hierbas en orden. Al momento siguiente, las venas del cuello de Krisen se hincharon y su mandíbula se apretó. Clay sabía que el dolor se había extendido de su cuerpo a todo su cuerpo. Presionando sus manos sobre el cuerpo de Krisen, el poder mágico de su cuerpo se precipitó en el cuerpo de Krisen a lo largo de sus manos. Espera, cuando vuelvas a abrir los ojos, volverás a nacer. Bueno, da un poco de miedo, así que la cambié a una forma líquida oral, espero que todos entiendan. Capítulo 83 Comienza el juicio Krisen fue enviada por los guardias de Arluiman al sótano de la Torre del Dios del Mar, en una habitación con una marca roja en la puerta. Le había preguntado al guardia para qué era esta habitación, pero obviamente, el guardia no sabía mucho más que él. Hay muchas velas encendidas en la habitación, que deben estar recién empaquetadas, y no hay muchos rastros de lágrimas de velas solidificadas debajo de las velas. Los muebles de la habitación son muy simples, una mesa sin nada encima, solo un candelabro. Hay una cama en el medio, debería ser una cama, esta cosa está hecha de varillas de acero gruesas, y hay un espacio en el medio, que debería poder acostar a una persona, y notó que hay hebillas de metal sin cerrar en las manos, los pies y el cuello, y él no saber para qué sirven. D. Había algunas sillas alrededor, e incluso vio suficiente agua y comida para una persona durante mucho tiempo cerca de un armario cerca de la puerta. Aparte de eso, no había nada aquí, solo paredes de ladrillo negro e innumerables velas parpadeantes a la vista. El guardia le dijo que esperara al maestro Clay aquí, y luego salió solo. Escuchó el sonido de cerrar la puerta, la empujó y, efectivamente, estaba encerrado aquí. Cuando las personas están encerradas en un lugar claustrofóbico, sentirán más o menos miedo, y Krisen no es una excepción. Su mente está acelerada, pensando en por qué estaba encerrado aquí. Fue porque el joven maestro no estaba satisfecho durante la competencia de la tarde. Sacudiendo la cabeza, no lo creía. Desde el principio hasta el final, su espada ni siquiera tocó la ropa del joven maestro, entonces, ¿cómo podría ofender al joven maestro? ¿Por qué? Krisen reflexionó una y otra vez y no encontró respuesta. Aunque hay muchos conductos de ventilación aquí, Krisen todavía sentía una sensación de asfixia no tan fuerte. Por supuesto, Clay no sabía esto. Simplemente le pidió al herrero de la familia Mandalay que hiciera una cama para la mutación, y luego le pidió al anciano que enviara a alguien a apilar comida y agua en la habitación. Cuando él mismo mutó, solo tomó una noche completarlo, pero esto no significa que otras personas sean así. Se necesita una cantidad considerable de tiempo para que un cazador de demonios normal mute. Aunque Clay tiene su propio sistema para acelerar este proceso, no significa que sea lo mismo cuando muta a otras personas. Cuando llegó al patio, Clay se encontró con los guardias que salieron del suelo y se enteraron de que habían llevado a Krisen al sótano. Justo a tiempo, lo salva de ir a la Torre del Dios del Mar para preguntar dónde está su viejo. Aunque la Torre del Dios del Mar está fuertemente custodiada, para Clay, este es su hogar, y esta cara altamente reconocible es el mejor pase. Al bajar las escaleras de piedra, todo el subsuelo de la Torre del Dios del Mar, debido a que no hay luz, solo puede iluminarse con antorchas o velas insertadas en la pared, por lo que parece tenue. Bajando a la planta baja, Clay encontró la habitación marcada con una marca roja en la puerta sin mucho esfuerzo. Empujó la puerta y estaba cerrada. Él tiene la llave, y el anciano le dio la llave hace mucho tiempo. La cerradura del tamaño de un puño garantiza la seguridad. Clay insertó la llave en el orificio de la cerradura, y con un poco de fuerza, la cerradura, que pensó que era extremadamente simple, se abrió. Cuando abrió la puerta, vio a Crisen moviéndose nerviosamente en la habitación como hormigas en una olla. La primera vez que lo vio, Crisen no pudo ocultar en absoluto su expresión de sorpresa. No importa quién haya estado encerrado durante mucho tiempo, siempre estaba muy emocionado de ver a alguien abrir la puerta de repente. Maestro Clay. Crisen gritó. Al ver que fue su joven maestro quien abrió la puerta, inmediatamente creyó lo que los guardias le dijeron, pero no sabía, ¿qué se debe hacer en un lugar tan, secreto? Parece que este lugar no te hace sentir bien. Arcilla sonrió. A través de la luz parpadeante de las velas, podía ver claramente el sudor en la frente de Crisen. No hace calor aquí, así que solo puede ser que estaba apurado. Agitando la mano y señalando la silla, Clay le indicó que se sentara y se relajara. Si no recuerdo mal, tu nombre es Tristan Mandler, Clay también encontró un lugar para sentarse y comenzó a charlar con la todavía nerviosa Crisen. Después de todo, no tenía tiempo para generar confianza con estos guardias personales. El tiempo también es un costo y, a veces, incluso es caro. Clay le preguntó a Crisen sobre la situación en muchas familias, porque quería ser su guardia personal y le pidió que compartiera sus sentimientos o pensamientos sobre el entrenamiento durante este período de tiempo. La confianza entre las personas se incrementa a través de la comunicación mutua. Es imposible confiar plenamente en una persona que nunca ha hablado con él, no importa cuán alto sea el estatus de esta persona. Clay abrió una botella de vino para él, sin mencionar el nombre del vino, todo era buen vino enviado desde el sur. Después de tomar algunos sorbos, Clay se dio cuenta de que el guardia frente a él nunca antes había bebido este tipo de vino de alta calidad con complicados procedimientos de preparación. Porque cuando no sintió nada de nada, el rostro de Crisen ya estaba cubierto de mareos de alcohol, obviamente era su cabeza. Estaba un poco orgulloso de mi capacidad para beber, detuve a Crisen para que no volviera a tocar el vaso y le di un poco de vino para aliviar el dolor que estaba a punto de aceptar. No esperaba que el efecto fuera sorprendentemente bueno. Ya no puedo beber más, y una vez que Corisen está dormido, mutarlo equivale a matarlo. Crisen, ¿crees que puedes ser mi guardia personal con tu fuerza actual? Ni siquiera puedes tomar mis tres espadas. Clay de repente hizo una pregunta que dejó a Crisen sin palabras. Su rostro se sonrojó y Crisen se contuvo por un momento, recordando su actuación en la tarde, y finalmente dijo en voz baja como si estuviera desanimado. Mi señor, lo he decepcionado, Clay se rió y dijo. Entonces, ¿quieres tener la fuerza y la velocidad como yo, y algún poder más allá de tu imaginación? Al ver a Crisen que de repente levantó la cabeza, Clay sonrió aún más y continuó. Creo que sabes que regresé a casa después de viajar desde esos durante dos años. En los últimos dos años, obtuve algunas cosas interesantes en esa tierra. ¿Quieres probar? Mirando directamente a los ojos de Crisen, Clay lanzó una última pregunta, que se estrelló contra el corazón de Crisen. Como la primera persona seleccionada por mí como guardián, conozco su deseo. Si acepta este poder, volverá a convertirse en un jazz. Entonces, ¿está dispuesto, señor Crisen? El último adulto parecía tener algún tipo de poder mágico, y la cabeza somnolienta de Crisen finalmente recobró el sentido. Sin dudarlo, asintió con firmeza. Mi señor, su espada es mi dirección. Esta es la respuesta final, y también es la afirmación más satisfactoria de Clay. Señaló la cama de hierro, su voz llena de seriedad y expectativa. Entonces, Crisen, acuéstate, beberé tres pociones por ti, esto te traerá un dolor que nunca olvidarás, pero si puedes sobrevivir, créeme. Nunca lo lamentarás. Después de sujetar los anillos alrededor de las manos, los pies y el cuello de Crisen, y de fijarlo firmemente en la cama con almazón de hierro, Clay sacó la decocción de hierbas compuesta por tres pequeñas botellas. Mirando a Crisen, quien levantó la cabeza ligeramente, estaba desconsolado y le dio de comer la decocción de hierbas en orden. Al momento siguiente, las venas del cuello de Crisen se hincharon y su mandíbula se apretó. Clay sabía que el dolor se había extendido de su cuerpo a todo su cuerpo. Presionando sus manos sobre el cuerpo de Crisen, el poder mágico de su cuerpo se precipitó en el cuerpo de Crisen a lo largo de sus manos. Espera, cuando vuelvas a abrir los ojos, volverás a nacer. Bueno, da un poco de miedo, así que la cambié a una forma líquida oral, espero que todos entiendan. Capítulo 84 Mis compatriotas Clay no sabía si Crisen se arrepintió de su decisión en este momento, pero ahora, la decocción de hierbas está transformando su cuerpo desde adentro, y todo lo que puede hacer es apretar los dientes y vivir. La magia brotó de la palma que liberó el sello y, con la ayuda del sistema, Clay ahora es un mago. Tuvo que usar magia para estabilizar el cuerpo desmoronado de Crisen, de lo contrario, no podría sobrevivir. Un adulto luchó con fuerza en la cama con estructura de hierro, tirando del anillo de hierro con ambas manos y pies, emitiendo un sonido metálico. Clay no puede liberar un sello axi sobre él. Aunque puede calmarlo, aumentará mucho la probabilidad de accidentes. Claramente consciente de lo doloroso que es esto, Crisen frente a él se ve loco, inquieto, su cuerpo se retuerce locamente, pero esta no es la situación más crítica. Porque, hasta ahora, excepto por el chasquido de los dientes apretados, Clay nunca ha escuchado ningún sonido de él voluntariamente. En cualquier caso, al menos pudo controlar los músculos clave de su mandíbula para que no se abrieran y dejaran escapar un gemido instintivo de dolor. Esta es también la razón por la que Clay eligió este sótano. Si está en la torre del dios del mar, no subestimes la distancia que los rugidos humanos pueden recorrer en ese edificio en forma de anillo. Aférrate a Crisen, esta es la tecnología de la antigua valiría. Súperala y te convertirás en un poderoso guerrero del antiguo imperio valirio como yo. Bajo la guía del sistema, el poder mágico de Clay se transformó en un hechizo estable, que resonó en el cuerpo de Crisen una y otra vez. No sabía si Crisen podía escuchar sus palabras de aliento, pero era mejor que nada. Pero al momento siguiente, disipó esta duda, porque vio una fea sonrisa en el horrible y distorsionado rostro de Crisen, y escuchó. Aún puedo, aguantar, mi señor. Decir cada palabra es un gran consumo para Crisen, y acompañado por el sonido de la respiración como si tirara de un fuelle, Crisen expresó su actitud con gran dificultad. Después de que Clay terminó de hablar sobre la situación, esperaba que fuera muy doloroso. En el entrenamiento anterior, su brazo fue cortado por un compañero que también era guardia personal. Pensó que el dolor era el límite. Pero inesperadamente, tan pronto como las tres botellas de pociones dadas por Master Clay entraron en su garganta, el dolor que casi rompió el límite de su resistencia salió de su estómago y se extendió por todo su cuerpo en sólo unas pocas respiraciones. En trance, estaba pensando, ¿cómo persistía Lord Clay en tal dolor? No hay barra de progreso para este tipo de cosas, el dolor hace que todas las células de mi cuerpo gimen y tiemblen, y es interminable, no sé cuándo terminará. Desde la perspectiva de Clay, Crisen ahora estaba sudando profusamente, casi como si lo hubieran sacado del agua, su ropa se le pegaba porque estaba toda mojada. No tocó la piel de Crisen, pero la vista y el olfato le dijeron que debía estar pegajosa y maloliente, exactamente igual a su yo original. Ahora Crisen no está tan maníaco como antes, y se ha calmado, como si estuviera dormido, pero esto no hace que Clay se sienta relajado, porque no significa que el dolor haya terminado. Más bien, fue porque el dolor había agotado a Crisen que luchaba, lo que era aún más peligroso. Oye, soy diferente a los demás. El sistema realmente me salvó la vida en ese entonces. Clay maldijo en secreto, sintiéndose emocionado, si no había un sistema para generar directamente el poder mágico en su cuerpo, su vida debe haber sido confesada al bosque de dioses en Winterfell, fue realmente una casualidad. Sacando la gasa preparada en el gabinete, Clay limpió la hemorragia nasal de Crisen. La destrucción del cuerpo puede ocurrir en cualquier lugar, y un capilar así roto es una pequeña escena. Liberó una mano para sentir el pulso en su cuello caliente. Afortunadamente, aunque fue rápido, fue fuerte y poderoso. Después de todo, un periodo tan largo de entrenamiento junto con la ingesta de alimentos de alto valor nutritivo proporcionó a su cuerpo una cierta reserva. Si se tratara de un granjero común con tez cetrina, podría morir de insuficiencia orgánica tan pronto como bebiera la poción. Cuanto peor es la salud, mayor es el riesgo. La salida del poder mágico es estable y se espera la velocidad de consumo, pero no sé cuánto durará este proceso. Clay tuvo el presentimiento de que esto sería más largo que la noche que necesitaba para completar la mutación, y no estaba seguro de cuánto tiempo sería. Como mi primer experimento para expandir la legión de cazadores de demonios, debes perseverar, Clay habló en voz baja para sí mismo. En el pequeño sótano, sólo se oía el sonido ocasional de Clay cambiando su posición de pie, y el sonido ocasional de Clay son retorciéndose y tirando del marco de hierro. Aparte de eso, hubo un completo silencio. Clay ha explicado durante mucho tiempo que a menos que salga solo, nadie puede entrar por esta puerta. Esta orden es válida para todos en Vigan excepto para el anciano. Y el resto es un largo juego entre la magia de Clay y el cuerpo de Krisen. Parecía que había tenido un largo sueño incomparablemente borroso. Cuando Krisen volvió a abrir los ojos, no se dio cuenta de dónde estaba por un momento. En el sueño, vio su pasado, el niño sosteniendo un par de armaduras oxidadas, caminando con fuerza en el lluvioso puerto blanco. Y parecía ver su futuro de nuevo. Era una noche, pero todo en la noche estaba muy claro para él. Llevaba una armadura sólida y se deslizó hacia el almacén lleno de grano. Lleno de banderas. No preguntes por qué estás seguro de qué es el granero, él simplemente lo sabe. Parecía tener un poder especial. Cuando fue descubierto por los guardias, Krisen de repente hizo un gesto que no reconoció. La runa verde pasó como un relámpago y el guardia siguió caminando como si no lo hubiera visto. Después de eso, el granero estaba en llamas, y él era como un fantasma en la noche oscura, yendo y viniendo invisible, y nadie sabía de su existencia. Cuando terminó el sueño, de repente se dio cuenta de lo que estaba dibujado en esa bandera. Era un león dorado rugiente. Al segundo siguiente, el sueño se hizo añicos y escuchó una voz cansada. Estás despierto. No es una pregunta, sino una afirmación. Sus ojos parpadearon de arriba a abajo con confusión, y después de medio minuto, finalmente recordó dónde estaba y con quién estaba hablando. Saltó de la cama de estructura de hierro que había sido aflojada, y ante su vista, el maestro Clay, quien estaba recostado en una silla y masticando pan para recuperar fuerzas, estaba salpicado de innumerables velas. Krisen se cayó de la cama con estructura de hierro, pero tan pronto como aterrizó, cayó al suelo. Al ver esta escena, Clay se rió y dijo, Ten cuidado, aún necesitas adaptarte a tu cuerpo mutado. ¿Mutación? Krisen de repente recordó por qué estaba acostado en la cama con estructura de hierro. Miró su cuerpo cuidadosamente e instantáneamente sintió la fuerza inusual en ese cuerpo. Levantando la cabeza con asombro, miró al maestro que le dio este poder con incredulidad, sin palabras aturdido. En ese momento, escuchó la voz de Clay. Felicidades, ya eres mi compatriota, capítulo 85 Actualización del sistema En la noche del segundo día después de la mutación, Clay retiró la salida mágica que estabilizó su cuerpo. Esta peligrosa mutación duró más de un día y soportó el doble de dolor que su propia mutación. Después de experimentar una serie de comportamientos como sangrar, vomitar, gritar indiscriminadamente y actuar como un loco, Krisen finalmente se calmó por completo y Clay, cuyo poder mágico penetró todo su cuerpo, finalmente esperó hasta el final. Un periodo tan largo de producción de maná, aunque el consumo de maná en sí todavía está dentro del rango tolerable, La pérdida mental y física es realmente real. Después de retirar finalmente el hechizo de estabilización, Clay casi se derrumba en el suelo y le tomó mucho tiempo volver a sentarse en la silla, jadeando pesadamente. ¡Qué cansada está su madre! Eso es todo lo que siente Clay en este momento. Después de esperar mucho tiempo, el anciano estaba un poco ansioso después de todo. Llegó solo a la puerta, preguntó sobre la situación en el interior a través del panel de la puerta y se fue vacilante después de recibir una respuesta tranquilizadora de Clay. Sabía que no podía evitarlo, ese tipo de habilidad mágica asombrosa, en su opinión, estaba robando la autoridad de los dioses, ¿cómo podría ser fácil para una persona común obtener el poder de los dioses? Mientras esperaba que Krisen se recuperara y despertara, Clay recibió una sorpresa. Su sistema de cazadores de demonios, seguido de su propia creación del segundo cazador de demonios en Westeros, ha sido actualizado nuevamente. Con un pensamiento, el sistema de Monunter se desplegó en la retina. Ring novelas ligeras tu canal de novelas, sistema Witcher, nivel 3, farmacia, desplegable para ampliar bomba, desplegable para ampliar equipo, desplegable para ampliar manapool. 110 signos desbloqueados. King, nivel 1, Arden, nivel 1, Alder, nivel 1, Igni, nivel 1, Axie, nivel 1, elementos, desplegable para expandir asistente. Tristan Manderly, número de mutaciones. 1. En términos generales, el el cambio más notorio es la columna adicional de asistentes. Clay abrió el mensaje de Tristan Manderly, y después de verlo, quedó impactado. Frente a sus ojos, el sistema le mostró varios datos del cuerpo de Tristan Manderly, incluidos varios tamaños, tostos. Pero esto no es lo más importante. Después de seleccionar el nombre ad asistente, de alguna manera pudo sentir la posición de esta persona, que no era una señal dada por la visión. Además, puede tener una idea general de esta persona, y si hay algún pensamiento que no sea bueno para él en el futuro, puede captarlo de inmediato. Finalmente, a través del sistema, Clay puede transformar sus pensamientos en la mente subconsciente del asistente elegido, convirtiéndose directamente en un pensamiento natural. Para resumir, Clay pensó en este conjunto de cosas, una cosa llamada interferómetro psíquico en un famoso juego de estrategia en tiempo real. Aunque el principio es diferente, el efecto es similar. Si se cambiaba para adaptarse a la situación, se sentía como el antepasado de la raza de sangre, y los cazadores de demonios que creó eran como sus descendientes de sangre. La aparición de esta opción auxiliar, con la ayuda de los antecedentes de estos bastados de la familia Mandalay, resolvió directamente el problema de la traición casi al 100%. Cuando planeaba crear la legión de cazadores de demonios, le preocupaba ser traicionado por los cazadores de demonios que había creado. Después de todo, en este mundo de hielo y fuego, te avergonzarías de llamarte noble sin experimentar una sola traición. Pero ahora, antes de que su ejército de cazadores de demonios sea demasiado grande para controlar e ignorar a algunas personas, casi ha resuelto este problema directamente. Esta cosa es un sistema de transmisión unidireccional Cray, y estos asistentes son todos receptores. Si realmente se usa, probablemente habrá más sorpresas. Además, el sistema ha abierto funciones mejoradas para los medicamentos, especialmente las de cocciones de hierba verde, y Cray no las ha estudiado en detalle. En el mundo de los cazadores de demonios, las fórmulas de porciones mutágenas de diferentes escuelas son diferentes, y el desempeño de los cazadores de demonios creados también es diferente en varios aspectos. La escuela de gatos es buena en velocidad y asesinato, pero débil en el sello, y la escuela de grifos es competente en el sello, pero más débil que otros cazadores de demonios en otros aspectos. Esta es una pregunta que se puede extender mucho, porque los cazadores de demonios con diferentes habilidades son adecuados para diferentes campos de batalla. Cray definitivamente lo intentará si tiene la oportunidad en el futuro. El resto de pociones, como Blizzard, tienen opciones de mejora avanzadas, pero ahora que hay tantas cosas, no tiene tiempo para pensar en hacer esas pociones. Y, finalmente, cuando Crayson se despertó, Cray ignoró toda la suciedad de su cuerpo y le dio la bienvenida a su nueva vida con una sonrisa. Levantándolo del suelo, Cray preguntó. ¿Cómo? Antes de la comparación, ¿tenías algún sentimiento obvio en tu cuerpo? Crayson, que estaba lleno de calas extrañas, se sentó en una silla, escuchó las palabras y reflexionó cuidadosamente sobre los cambios en su cuerpo, organizó sus palabras durante mucho tiempo y luego dijo. Mi señor, siento que hay una fuerza extra. En mi cuerpo, pero no puedo encontrar una manera de usarlo. Cray sabía que lo que estaba describiendo era el poder mágico que acababa de aparecer en su cuerpo. Cray, que conocía el sigilo, usaría el sigilo, pero Crayson no lo sabía. Normalmente, un verdadero guerrero valirio tiene que aprender mucho además de la prueba en este momento, como, Cray golpeó con los dedos y una vela apagada en la mesa se encendió al instante. Crayson miró fijamente esta escena. Estaba seguro de que el joven maestro no tenía fósforos ni nada por el estilo en la mano. Esta es una expresión de la fuerza en tu cuerpo. Ven, extiende tu mano izquierda y haz este gesto. Cray hizo un gesto con el signo de Igni, el dedo índice estaba doblado y presionado contra el dedo medio levantado, y los tres dedos restantes estaban estirados hacia adelante y separados. Después de aprender durante mucho tiempo, Crayson finalmente hizo este gesto. Cray lo corrigió un poco y luego explicó. Ahora, comunica el poder dentro de ti, concéntrate y suéltalo. Crayson lo intentó durante mucho tiempo. A los ojos de Cray, el poder mágico se reunió en su mano izquierda, pero no pudo encontrar la manera de liberarlo. Finalmente, una pequeña chispa salió de la mano izquierda de Crayson. Subconscientemente retiró su mano, Crayson se sorprendió. A diferencia de Cray, muy bien, vamos de nuevo, como ahora, continúa concentrándote. Cray continuó alentando, solo fallando constantemente se puede dominar un sello. ¿Cómo puede ser tan fácil adquirir poder? Apretando los dientes, Cray se envolvió a gesticular con el signo del sello Igni y volvió a centrar su atención en la palma de su mano. No sé cuántas veces se rociaron chispas y, finalmente, las llamas que brotaban barrieron el suelo. Como no había combustibles, solo quedaban chispas y brasas parpadeantes en el suelo. Mirando sus manos con incredulidad, Coyson retrocedió de su silla en estado de shock, dando un paso atrás, siendo sostenido por la mano extendida de Cray. Mi señor, ¿esto, qué es esto? La voz de Crayson tembló un poco. Este tipo de poder, que estaba completamente más allá de su comprensión, en realidad provenía de sus manos. Miedo y emoción, sentimientos encontrados llenaron su corazón. Cray sonrió y respondió suavemente a la pregunta de Crayson. Fallín, Igni. El error tipográfico se publica primero y luego se corrige, por favor suscríbase, por favor apoye. En realidad, esta es una forma vaga de escribir, pero creo que si el cazador de demonios creado por el protagonista lo traiciona en el futuro, será bastante desagradable. Eso es todo. No te preocupes, lo que quieres ver estará aquí pronto. Mi libro ha realizado una gran deducción en el frente. Los personajes, cuando llegan a huesteros, deben encontrar su lugar. Algunos lugares no están bien pensados, pero perdónenme. Capítulo 86 Experimentos y concepciones Igni, pronunciando esta extraña pronunciación, la conmoción en el corazón de Crayson es difícil de describir con palabras. Sin ninguna ayuda, la palma de una persona puede arrojar fuego. Cray entendió la expresión de su rostro y entendió muy bien sus sentimientos. Este es un poder que no pertenece a este mundo. Si no puede sorprender a la gente, lo siento demasiado por miergo trabajo. ¿Recuerdas el gesto de liberación de este sello? Cray palmeó a Crayson en el hombro para despertarlo de su soliloquio. Este último se estremeció y respondió rápidamente. Recuerde, definitivamente recuerde, mi señor. Eso es bueno. Hay cinco sellos en total, pero no te mostraré uno por uno aquí. Mirando los ojitos de Crayson llenos de confusión, Cray sonrió con cansancio, señaló el cuerpo de Crayson y dijo con impotencia. ¿No crees, no hueles tan mal? Vómito, sudor apestoso, si no puedes liberar el sello, dudo que mi mutación haya tenido éxito. La mutación del brujo también le dio al mutante un excelente sentido del olfato. Si no fuera por la gran conmoción del sello igni que hizo que Crayson perdiera la cabeza, se habría desmayado por el olor de sí mismo. Visible a simple vista, la garganta de Crayson estaba rodando cuando su sentido del olfato volvió a estar en línea, obviamente suprimiendo la sensación de vómito que se precipitaba en su garganta. Cray hizo un gesto con la mano, indicándole que esperara aquí. Al salir, Cray confesó. Sé más claro, el poder que has ganado, aparte de ti, yo y el conde, ninguna cuarta persona puede saberlo. Después de más de un día, Cray volvió a abrir la puerta de madera grabada con una marca roja. Sólo el guardia más cercano al anciano estaba vigilando la puerta. Al escuchar el movimiento, al ver que la puerta se abría y Cray salía, el guardia inmediatamente se adelantó y preguntó con preocupación. Maestro, ¿ha terminado con su negocio? Asintiendo con la cabeza, Cray señaló el interior de la puerta, y no fue cortés, y ordenó directamente. Ve, encuentra a dos personas y limpia el interior. Hay uno de mis guardias personales adentro. Déjalo que se lave adentro antes. Saliendo. Ni siquiera se molestó en prestar atención a los extraños ojos del guardia. ¿Qué estaba pasando en su cabeza? Buen señor. Al ver que Cray había terminado sus órdenes y se dio la vuelta para irse, el guardia sólo pudo saludar a su pecho, y luego fue a buscar a alguien para trabajar con una cara extraña. Y, Torre de Poseidón, sala de estudio volviendo a su habitación, después de limpiarse, Cray, quien descansó un poco por un rato, estaba sentado ordenadamente en el estudio de su anciano, hábilmente abrió una botella de vino para sí mismo y se apoyó contra la del anciano en la silla blanda. Earl Wiman acaba de soplarse la barba por el comportamiento ajeno de su nieto, fingiendo que no lo notó. Cray tomó un gran sorbo de tinto de verano para sí mismo y suspiró con satisfacción. Comparado con el vino dorado de Árbor Island, le gustaba más este vino, a su gusto. Bebe menos. Todavía puedes beber ahora que cuando tu padre era más joven. Las tres generaciones de mi familia Mandalay son todas alcohólicas. Realmente no sé a quién culpar. El anciano se quejó del comportamiento de su nieto, pero siguió sirviéndose un vaso grande antes de dejar la botella de vino casi vacía. Se encogió de hombros con indiferencia. Cray oía esas palabras cada vez que bebía con el anciano, y estaba acostumbrado. Dime, ¿cómo está ese chico, Krisen? ¿Tuviste éxito? En comparación con el vino, el anciano está aún más preocupado por este tema. Asintiendo, el rostro de Cray estaba lleno de relajación después del agotamiento, y respondió a la ligera. Abuelo, no te preocupes, ya se logró. Es sólo este proceso. Al ver los ojos inquisitivos del anciano, Cray sintió que era necesario hablar un poco con el anciano, así que lo pensó y luego dijo. No hace falta decir que puedes adivinar los diversos tipos de materiales que tenemos. Recolectados. Si los mezclas y los bebes directamente, morirás. Si quieres tener éxito, debes tener suficientes medios auxiliares, como la magia. El anciano pensó en el método de su nieto que aún estaba fresco en su memoria, y no pudo evitar asentir. Cray continuó. La función de este medicamento especialmente preparado es cambiar completamente a una persona desde dentro del cuerpo. Este proceso es muy peligroso y debe ser asistido. Me tomó un día estabilizar su cuerpo, y el resto es una cuestión de rutina. Después de escuchar las palabras de su nieto, el anciano guardó silencio por un largo tiempo y de repente preguntó. Entonces, este Krisen, después de sufrir esta, mutación, puede ser como tú. Tenía que averiguar qué tan capaces eran los luchadores creados por Shansu. Esto era algo que tenía que saber como gobernante de Bayard Bould. No, todavía está muy atrasado. La finalización de la mutación sólo le permite usar esas habilidades. En cuanto a mí, tiene que practicar durante mucho tiempo y aprender mucho. Por ejemplo, el sello, sólo le enseñé el sello Igni que puede encender fuego, pero si no le enseño el resto, nadie en este mundo puede hacer que adquiera estas habilidades. E.A. Luiman tomó en serio las palabras de su nieto. Esta es probablemente la lógica de enseñar a aprendices y maestros hambrientos hasta la muerte. De hecho, los cazadores de demonios tienen muchas habilidades y una gran base de conocimientos, pero Clay no las enseñará todas. Aunque puede observar directamente los pensamientos de cada cazador de demonios a través del sistema, debe tener cuidado en todo. En este mundo, él no es el único con poder mágico, el Cuervo de Tres Ojos, Melisandre, Soros e incluso el Rey Nocturno de los Caminantes Blancos fuera de la Gran Muralla. Por lo tanto, debe mantener lo que debe mantenerse en sus propias manos, y si sucede algo inesperado, debe dejar suficiente espacio para moverse. Eso es bueno. No entiendo estas cosas, pero puedes controlar la velocidad de ellas. Clay sabía que el anciano estaba preguntando si continuaría haciendo brujo la próxima vez. Con respecto a esta pregunta, Clay lo había pensado durante mucho tiempo. Sacudió la cabeza y expresó sus pensamientos. No te preocupes, si haces demasiado a la vez, habrá problemas si no puedes controlarlo, uno por uno. Además, este tipo de cosas también es un gran consumo. Para mí. No puedo gastar toda mi energía en eso. Después de todo, soy un Manderly primero, y un guerrero de lo que se llama Outvaliría en segundo lugar. Estas palabras obviamente llegaron al corazón del anciano, su rostro rojo estaba lleno de sonrisas satisfechas, su nieto era bueno en este punto, podía entender claramente y no se convertiría en un esclavo del poder. Está bien, tú decides por ti mismo, o si, parece que no has ido a la guarida del lobo cuando regresas esta vez. He estado a cargo de eso por un tiempo. Cuando regreses, ve y hazlo. Una mirada. Después de todo, usted es el comandante de la Guardia del Mar Blanco. El anciano levantó el anillo tridente con incrustaciones de piedras preciosas azules en su mano y dijo en voz baja. Después de todo, el azul y el rojo son diferentes, esos tipos solo reconocen el rojo. Asintiendo con la cabeza, Clay supo que realmente debería ir allí para echar un vistazo. Capítulo 87 El papel en el campo de batalla como el núcleo del sistema de inteligencia de todo el Puerto Blanco, incluso si el comandante de la Guardia del Mar Blanco no está en Puerto Blanco, todavía está desempeñando su papel. Una noticia sobre el norte y el sur de Puerto Blanco fue desmantelada de los pies de los cuervos y finalmente resumida y organizada en un archivo lógico. Durante este tiempo, se lo llevaron a Arluiman. Pero después de que Clay regresó, la orden volvió a él, o a la piedra preciosa roja como la sangre. Solo reconoce el anillo pero no a la persona, no es solo una broma. Después de que Clay regresó, había estado ocupado con su plan de expansión del brujo, y realmente no le importaba demasiado, pero después de completar el primer brujo, Clay finalmente tuvo tiempo de ocuparse de la guarida de los lobos. Originalmente, Clay planeaba ir solo, pero después de pensarlo, decidió llamar a Krisen, quien ya se había dado un baño y había recuperado el olor aceptable para las personas normales. No es que el cerebro de Clay esté confundido y quiera contarle sobre la guarida de los lobos, sino solo hablar más con él. La guarida del lobo es solo para que él reconozca la puerta, y es demasiado pronto para que se ponga en contacto con las cosas que hay dentro. Montado en el propio caballo, Clay esperó unos 10 minutos. Krisen se había cambiado la armadura y se acercó a él montado en un caballo de guerra marrón. Clay miró de arriba abajo al joven guardia cazador de demonios, y Clay sonrió. No está mal, se ve bien, tu cuerpo está recuperado. Ahora que se ha convertido en un cazador de demonios, naturalmente tiene la capacidad básica de recuperación del metabolismo corporal. Solo le tomó medio día mostrar completamente el vigor que un cazador de demonios debería tener por no poder ponerse de pie cuando se despertó. Aunque no es un método exagerado para recuperar la sangre, la velocidad de recuperación también es extremadamente impresionante. Ante la pregunta del joven maestro, Krisen se conmovió levemente, con una sonrisa en su rostro, y respondió con cierta emoción. Está bien, joven maestro, me siento muy bien ahora. La habilidad que me ha dado hace que mi cuerpo se recupere increíblemente rápido. Presionando su mano, Clay impidió que Krisen siguiera expresando su entusiasmo y susurró. Está bien, está bien, lo entiendo, ahora tú y yo tenemos este tipo de poder en todo oesteros, ten cuidado, ahora no es el momento de que los demás lo sepan. Debido a la proximidad de los caballos, solo dos personas pudieron escuchar esta oración. Después de estar desconcertado por un tiempo, Krisen inmediatamente se dio cuenta de que estaba demasiado emocionado en este momento y miró a su alrededor atentamente, solo para descubrir que nadie estaba prestando atención aquí, por lo que respiró aliviado. Clay no quería seguir escuchando a Krisen compartir sus sentimientos aquí, así que levantó su látigo, apuntó en dirección a la guardia del lobo y dio su orden. Vamos, mi guardia personal, ahora voy fuera de la ciudad, me sigues. Después de terminar de hablar, pellizcó el estómago del caballo con los pies, y el caballo de guerra se alejó dos pasos y luego corrió, desapareciendo rápidamente del patio con Clay. Al ver que el joven maestro se había puesto en marcha, Krisen lo siguió de inmediato. Clay ahora está completamente familiarizado con el camino de Newcastle a Wolfslide. Después de todo, ha caminado de un lado a otro muchas veces. No es un idiota del camino, no importa lo estúpido que sea, debería recordarlo. Clay sacó a Krisen de la ciudad. Krisen nunca antes había estado en la guardia del lobo, y ni siquiera había oído hablar de la guardia del lobo. El anciano Isir Bartimus, en aras de la ocultación de la guardia del mar blanco, debilitaron deliberadamente la existencia de la guardia del lobo. Cuando Krisen le preguntó a Clay qué estaba haciendo en la guardia de los lobos, Clay no le respondió. Todavía tienes mucho que aprender, mi guardia personal. Con tanto poder, es mejor que lo pienses. ¿Qué debes hacer en el campo de batalla? Clay hizo una pregunta, que es lo que quería decirle a Krisen que pensará hoy. Señor, yo, Krisen abrió la boca, sin saber qué decir. Clay conocía este problema, y para una rama lateral que ni siquiera había entrado en la Sea God Tower en los últimos 20 años, estaba realmente más allá del estándar. Pero no había manera, el enorme consumo de hacer cazadores de demonios le hizo darse cuenta de que no era realista para él crear un ejército de cazadores de demonios que pudiera cargar de frente en dos meses. Pensando en el proceso del juicio, estaba realmente agotado y no podía hacerlo. Por lo tanto, no se puede seguir la ruta del gran ejército, y solo podemos seguir la ruta refinada de las fuerzas especiales. ¿Ring novelas ligeras tu canal de novelas cuando vio fuerzas especiales rollendo trincheras con grandes tropas? Dar la vuelta, atacar y matar a los centinelas son las operaciones básicas. En huesteros, donde el nivel de productividad es bajo, si hay un límite inferior flexible, envenenar las fuentes de agua, prender fuego a los alimentos y asesinar a personas importantes son todos trucos que se pueden jugar. Es cierto que la gente del norte presta atención al honor, pero la premisa es que la persona sigue ahí. Si no están en sintonía con el entorno, entonces el sentido del honor solo puede convertirse en un obstáculo. De Edarro, es un problema. Siendo ese el caso, Clay necesita ajustar los métodos de entrenamiento para Chris en frente a él y los futuros cazadores de demonios que se unirán a ellos en el futuro, y necesita comunicarse con el anciano a este respecto. Chris en se quedó afuera en el bosque de dioses, y Clay entró solo en su guarida de lobos perdida hace mucho tiempo. Con el objetivo claro, se dirigió directo a la torre donde estaba la guardia del mar blanco. Sentado en su asiento de comandante, Clay le dio una orden a un guardia de negro que se acercó corriendo. Reúna a cinco gerentes generales, venga a conocerme y dígales que clasifiquen la información más reciente, y quiero verla. Quince minutos después, frente a Clay, estaban sentados los cinco gerentes, y frente a él, había cinco folletos con las mismas especificaciones. El primero en hablar fue Xuenu, el jefe de inteligencia del territorio del norte. Dudó por un momento y expresó sus pensamientos. Comandante, de acuerdo con su solicitud, nuestra mano de obra en el norte se ha reunido en Winterfell. Durante este período de observación, Madame Catherine y Brian Stark no son diferentes. Sugiero que retiremos parte de nuestra mano de obra. ¿Salir? Dame una razón. Clay siguió ojeando el contenido del resumen de inteligencia sin levantar la cabeza. En la frontera norte, hay muchos objetos dignos de ser monitoreados, como, Snow no habló, pero fue interrumpido por la respuesta de Clay. ¿Como los desolladores de Dreadford? Clay levantó la vista y le dedicó una media sonrisa. Estaba ahogado, pero Snow aún asintió. Haz lo que dije, Dreadford actual aún no está completamente monitoreado, y tengo mis propias consideraciones. Clay hizo un gesto con la mano, indicando que terminaría el tema. Dejó el folleto con el ciervo coronado en la mano, miró a Weishui, que estaba sentado a la izquierda, e hizo una pregunta. Amo del agua, cuando regresé, el conde me mencionó que Lord Edard Stark en Desembarco del Rey parece estar buscando al hijo ilegítimo de su majestad. Dime, de hecho, conocía la intención de Edard Stark de encontrar al hijo ilegítimo del Rey. Las últimas palabras de Jon Arryn fueron como un hilo que permitió a Edard Stark, un detective, descubrir poco a poco la verdad detrás de Desembarco del Rey. Pero dado que Weishui también se enteró de esto, le gustaría saber si hay algún cambio en el Desembarco del Rey actual y su propia impresión. No sé si el viento que soplan mis propias alas de mariposa ha volado las faldas de las grandes figuras de Desembarco del Rey. Capítulo 88 El jefe de mantenimiento del agua describió las noticias de Desembarco del Rey poco a poco. Aunque era complicado, Clay aún podía entenderlo. De hecho, su propio efecto mariposa seguía afectando a la apestosa capital del sur, porque Bran se salvó de la discapacidad y el posterior asesinato, y Caitlin Tully no se fue al sur. De lo contrario, en este momento, Byron debería haber recibido el mensaje de Raven para preparar al ejército para la guerra. Según el jefe de mantenimiento del agua, Tyrion Lannister regresó a King's Landing sin problemas, aún manteniendo su estilo de playboy, demorándose en los principales burdeles de King's Landing. Caitlin Tully no lo detuvo en las tierras de los ríos y luego lo llevó encadenado al nido de Ávilas. Además de retrasar el enfrentamiento entre las dos familias, también trajo una consecuencia inesperada. Esa es la investigación de Ed Stark en Desembarco del Rey, que no se vio afectada por ninguna fuerza externa directa. Originalmente, Jaime Lannister lo bloquearía en la puerta de la rama de mujeres que investigaba a los hijos ilegítimos del Rey, y luego se lastimó una pierna, y los guardias de la familia Stark que lo siguieron hasta King's Landing también murieron. Se puede decir que como primer ministro, el poder a su alrededor y su propia autoridad se han debilitado desde entonces. Un primer ministro resultó herido en la pierna por el asesino de reyes de la familia Lannister en la calle, pero este último no resultó herido en absoluto. La enorme diferencia de poder entre la familia Stark y la familia Lannister en King's Landing comenzó a aparecer en la superficie a partir de este incidente. En otras palabras, si el duque Ed Stark trajo a miles de personas a Desembarco del Rey en lugar de cientos, mira a quien ayudó nuestro querido conde Peter durante la confrontación en el Salón del Trono. Hay miles de hombres grandes en el norte que están acostumbrados a pelear y solo reconocen la bandera del Lobo Wargo, incluso si Ed Stark cierra la puerta del Castillo Rojo, mata a Cersei, Joffrey y otros Lannister, y se sienta solo. Todo está bien en el Trono de Hierro. Mientras nadie lo tire de la silla a patadas, todos los nobles de Desembarco del Rey tendrán que taparse la nariz para reconocerlo. Si hay un soldado, es un maestro. Esta regla es útil en todas partes. En la famosa Danza de Dragones de Sangre de la Dinastía Targaryen hace 100 años, Cregan Stark, el duque del norte que lideró un ejército de decenas de miles en King's Landing al final de la guerra, mató a todos en King's Landing. Clay tiene muy claro el olor a sangre detrás de la palabra Tiempo de Lobo. Por lo tanto, en la ciudad de Desembarco del Rey actual, los cientos de personas impérdidas de Ed Stark siguen siendo una fuerza que no debe subestimarse. Después de todo, Robert ha gobernado Desembarco del Rey durante tantos años, y todo el mundo sabe lo podrida que está la túnica dorada. La investigación continuó sin problemas, combinada con el tomo que Jon Arryn todavía estaba leyendo antes de morir, tal vez Ed Stark ahora haya descubierto la verdad sobre la sangre del príncipe heredero. Después de que el jefe de mantenimiento del agua informara sobre la situación en Desembarco del Rey, descubrió que su comandante general estaba recostado en su asiento sin decirle una palabra, frunciendo el ceño y con una cara osca, preguntándose qué estaba pensando. Las palabras del jefe de agua le hicieron darse cuenta de que la situación en King's Landing parecía haber sufrido algunos cambios inesperados sin darse cuenta. Ed Stark cometió errores una y otra vez en este estanque fangoso de Desembarco del Rey debido a ese maldito sentido del honor, y los cientos de personas a su alrededor que no tuvieron pérdidas son reales. Sintiú inmovilizando tropas antes de tiempo y dejando que la montaña lidere tropas para hostigar las tierras de los ríos, ¿qué razón tendría Ed Stark para dejar que este fuerza leal a él abandone Desembarco del Rey? Incluso si Robert finalmente muriera bajo el colmillo del jabalí, ¿se encontraría hacerse el conedar de Stark como Clay recordaba? Las diferencias en estos pequeños detalles, apilados, pueden causar una gran diferencia en los resultados. De repente, Clay no está seguro de dónde se deslizará el destino de los Siete Reinos. En lo que a él respectaba, dentro de un mes, podía garantizar expandir el número de escuadrones de cazadores de demonios a más de cinco, lo cual no era un gran problema. Si se le diera más tiempo, no dudaría en usar todos los materiales que el anciano le dio, y luego extraer suficiente poder mágico para mejorar el sello y hacer una o dos pociones para armar a su equipo de cazadores de demonios. Pero todo esto es difícil de decir. Clay no esperaba que el heredar de Stark, para quien el honor es extremadamente importante, siguiera en Desembarco del Rey como primer ministro después de descubrir que el heredero al trono es un sinvergüenza de los Lannister. Una vez que Robert muera, Stark, que se queda en Desembarco del Rey, definitivamente se reunirá con Lannister, pero Clay no sabe cuál será el resultado. Ahora, Clay solo está luchando por tener tiempo consigo mismo y tiene que acelerar algunas cosas. Cuando apareció el Cometa Rojo, significó que el dragón gigante vino al mundo nuevamente en la Tierra del Este. Como potencial maestro dragón, tuvo que asimilar la sangre del Rey Dragón antes de que esto sucediera. Si en las últimas etapas de la guerra, tropezó para sacar al bebé dragón que acababa de salir del cascarón, realmente sería mejor no conseguirlo. Rhaegar, el dragón verde, y Viserys, el dragón blanco, habían sido asesinados por las lanzas, y los dragones de Clay serían de poca utilidad si fueran más pequeños que ellos, y causarían muchos problemas. Cuando seas un poco mejor que los demás, intentarán hacerte correr frente a ellos, y cuando seas mucho mejor que ellos, simplemente se arrodillarán y te lamerán los dedos de los pies. Después de pensar durante mucho tiempo, emitió la primera orden en esta reunión. Todos los miembros de la Guardia del Mar Blanco del Valle y Riverland se concentrarán en King's Landing y cooperarán con las fuerzas locales en King's Landing para hacer todo lo posible para comprender los movimientos del propio Ed Stark y las tropas Stark en King's Landing. Mi señor, tres voces hablaron, y los tres supervisores involucrados expresaron dudas. No estaban cuestionando la decisión del comandante, pero querían saber el propósito de hacerlo. En cualquier caso, todos eran norteños desde el fondo de sus corazones. El comandante les pidió que vigilaran a los guardianes de la frontera norte. Lore, a quien todos admiraban, los desconcertó hasta cierto punto. Sé lo que están preguntando, pero Clay no quiere explicarlo. No se puede decir que los herederos del rey sean todos del incesto de Lannister. El rey va a ver a los siete dioses pronto, ¿verdad? El discurso de este tipo de varita mágica no explica en absoluto, sino que crea más problemas. Quiero saber, el seguimiento de Ed Stark en King's Landing para encontrar al hijo ilegítimo del rey, nuestro señor nunca lo hará sin ningún motivo. Clay hizo una interfaz que no era nutritiva. Ahora la guarida del lobo solo sabe sobre este asunto en sí, pero la lógica detrás de esto aún es ignorante. Clay dijo eso, puede ser considerado como el pasado que puede ser explicado. En cuanto a los informes de los otros supervisores, Clay no escuchó nada inesperado. El valle sigue cerrado, debido a la mano de obra que acecha en la región occidental, es raro ver pérdidas durante este periodo de tiempo, pero esto también significa que perdió un ojo clavado en la región occidental. Sin embargo, esta pregunta no es muy importante. Cuando hay caos en King's Landing, no importa quién gane, la movilización de tropas de Tywin es una certeza. ¿A dónde irá este ejército reunido? Por supuesto que era Aguas Dulces, la ciudad natal de los Tully, y Clay ni siquiera tenía ganas de adivinar. Capítulo 89 Los cambios en King's Landing Los dragones siempre han sido un problema para que Clay dude. No se trata de si incubar el huevo del dragón azul dorado o no. No hay necesidad de discutirlo. Clay definitivamente lo incubará. Después de resolver el problema del linaje del rey dragón, nadie puede impedir que tenga su propio dragón. Pero el problema es que esto no es criar perros y gatos, es un dragón, incluso más emocionante que criar un mamut. Sin mencionar el costo de criarlo en el futuro, donde criarlo es un gran problema. No es como Daenerys, el noble señor de Westeros, cuando ve un dragón, recordará el miedo de sus antepasados a ser dominados por la familia Targaryen. Mira otra vez chico, no eres un Targaryen con cabello plateado y ojos morados, no importa por qué tienes un dragón, solo me importa lo que quieres hacer, que quieres, quieres volver a ser un conquistador como Aegon. Y, por lo tanto, este asunto, hasta ahora, es una inversión que es a la vez impotente y agraviada, y tiene una curva de retorno extremadamente larga. Afortunadamente, cuando comenzó la guerra, la mayor parte de la atención de Westeros se centró en el campo de batalla del sur, lo que le dio a Clay un ambiente más relajado. Pero aún así, los dragones no se pueden criar en Vigan, un lugar densamente poblado lleno de ojos. Aunque la familia puede garantizar el suministro de alimentos para los dragones, no pueden evitar que se filtre la noticia. Esto también significa que Clay debe encontrar un lugar escasamente poblado fuera de Witherbor para criar dragones. Este lugar debe tener suficientes fuentes de alimentos y no debe estar muy lejos de Puerto Blanco. Para ser honesto, este es un requisito extremadamente alto, pero para Clay, la clave alta pregunta no es si existe tal lugar, sino si puede ser despiadado. Extendiendo el mapa, hay tres islas una al lado de la otra en el mar en el centro de Witherbor, al sur de Witherbor. Su nombre es Las Islas de las Tres Hermanas, que consisten en la isla Tianjie, la isla Changjie y la isla Mis. Aunque nominalmente bajo el estandarte de la ciudad del nido del águila, de hecho, juro por los viejos y nuevos dioses que la ciudad del nido del águila no tiene energía en absoluto allí. La familia Sunderland que gobernó allí, de hecho, son nobles, es mejor decir que son jefes piratas, astutos, caprichosos, y la llamada lealtad no es nada a sus ojos. En el pasado, gran parte de los ingresos de este grupo de islas, que era casi un paraíso para los piratas, provenían del hecho de que deliberadamente inducían el hundimiento de los barcos que transportaban mercancías, y luego recogían los cadáveres de los barcos hundidos. Aunque cuando Stannis, de temperamento duro y parecido a una roca, era el ministro del mar, dirigió la flota real para ayudar a las islas de las Tres Hermanas a deshacerse de estos malos hábitos. Pero, de hecho, la mayoría de los piratas de Vaidvai tienen sus guaridas en estas tres pequeñas islas. Pongámoslo de esta manera, ahora que Clay sube con una espada y mata a todos, 8 de cada 10 personas no mueren. Equivocado. Históricamente, el norte y el valle pertenecieron a las islas de las Tres Hermanas, y estallaron guerras prolongadas. Hasta ahora, las islas Tres Hermanas, que son casi completamente independientes, nunca tocarán los barcos del valle y Puerto Blanco para las flotas que van y vienen. Por lo demás, es vergonzoso. Una vez que este lugar esté bloqueado, será una tierra de tesoros naturales para criar dragones. Mientras esas grandes familias no vengan aquí deliberadamente a buscar problemas, confiando en la flota de la familia Mandalay, no es un gran problema bloquear Vaidvai. Envía tropas a las islas de las Tres Hermanas, arrasa por completo esta guarida de piratas y luego usa la flota para sellar la bahía de mordida. Mientras dure uno o dos años, el dragón crecerá a un tamaño que le permitirá montar y volar, y este lugar completará su misión. Aunque la familia Sunderland siempre ha mantenido el respeto por la familia Mandalay, eso es ahora, no antes. La enemistad de sangre en la historia ha hecho que estos isleños se llenen de odio por el norte. Para Clay, siempre que sea despiadado, puede inventar un incidente en el que los soldados de Witteabor se perdieron entre Sisters Island y enviar tropas directamente. La excusa es demasiado fácil de encontrar. Pero hay un requisito previo para hacer esto. La guerra debe estallar y la frontera norte está en un estado de guerra. Enviar tropas en privado no es un buen momento en este momento. Han pasado 20 días desde que Clay salió de la guarida de los lobos. Aunque las noticias de King's Landing cada día son más complicadas, la señal que Clay estaba esperando nunca apareció. Sin embargo, a Clay no le importa esta cosa hoy, porque hoy es un día de doble felicidad para él. Anoche, después de soportar el dolor severo en su corazón por última vez, el único trozo de sangre que quedaba del Rey Dragón fue completamente asimilado por él. En el momento en que desapareció el último coágulo de sangre, una sensación de poder sin precedentes llenó su cuerpo y sintió la ebullición de su poder mágico. Sabía que, además de Targaryen, había una nueva sangre de Rey Dragón en este mundo. Para la afinidad de la magia del fuego, deje que su signo Igni ahorre directamente el costo de 300 puntos de poder mágico y salte directamente al nivel 2. Ahora, puede dominar el uso del flujo de llamas del signo Igni con soltura. Además de la resolución del problema de la sangre, hoy, el quinto cazador de demonios Lavin, a quien presidió para completar la mutación, se unió oficialmente al equipo especial que organizó. Contándolo a él, hay 6 personas en total. A excepción de Lavin, que completó la mutación al final, Shishan, Hylen, Darlan, Desmond y el mismo Clay, y el cazador de demonios que se encuentra debajo de la torre del dios del mar, se han aprendido los 5 sellos. Clay personalizó una armadura especial para cada uno de ellos, no una armadura pesada con una fuerte defensa, sino una armadura especial con defensa y flexibilidad. Durante este periodo de tiempo, Clay comenzó a entrenar con Krisen y, a medida que las mutaciones continuaron, comenzaron a enseñar una tras otra. Han podido soltar los sellos que quieren usar muy suavemente. Además, Clay comenzó a entrenarlos en el manejo de la espada, y comenzó a incultarles la idea del combate individual. La posición de estas personas en el campo de batalla en el futuro estará la mayor parte del tiempo en la retaguardia débil del enemigo. En cuanto a la confrontación frontal del ejército, las ventajas locales formadas por ellos básicamente no ayudarán a la victoria o derrota de toda la guerra. Lo primero que Clay les enseñó fue a deshacerse del maldito sentido del honor, a no tener la estúpida idea de que sería invencible, que los mataría. El segundo punto es que Clay quiere que aprendan a pensar de forma independiente, como completar tareas por sí mismos sin su propio comando. En el modo de guerra anterior, los soldados en la parte inferior no traerían sus cerebros al campo de batalla en absoluto. Los comandantes, por lo general nobles, peleaban donde se les pedía que pelearan. Pero este tipo de comportamiento indisciplinado y sin sentido es absolutamente inaceptable para Clay. Afortunadamente, después de ser examinados por los dos ancianos más experimentados de Whittalbor, ninguno de los restantes era idiota. Aunque estas ideas eran demasiado vanguardistas, estos nuevos cazadores de demonios reclutados rápidamente se pusieron en camino. En el patio, cinco figuras estaban de pie en el suelo como cinco jabalinas clavadas en el suelo. Clay miró su obra maestra con una sonrisa muy satisfecha en su rostro. Pero este tipo de emoción petulante no duró mucho, un invitado no invitado irrumpió sin importar la obstrucción del guardia. Con su cuerpo de espaldas, Clay, quien escuchó pasos desde una gran distancia, frunció el ceño y se dio la vuelta para mirar, y se sobresaltó cuando vio quien venía. Gerente de mantenimiento de agua, ¿por qué vino aquí? Las personas en la guarida del lobo nunca vendrán a Bayarbourg si no tienen prisa. Esta es la regla. Con un ruido sordo en su corazón, antes de que Clay pudiera hablar, una carta del cuervo fue metida en su mano. El jefe de agua con una cara aterradoramente negra sacudió al guardia que quería tirar de él y dijo con una voz extremadamente seria. Mi señor, hay cambios en King's Landing. Capítulo 90 Al abrir la nota, Clay tardó menos de un minuto en leer la información que conmocionó a todos los siete reinos. El rey Robert Baratheon I fue atacado por un jabalí mientras cazaba en el bosque del rey y murió dos días después de regresar a Desembarco del Rey. La mano del rey, el duque Eddard Stark, declaró abiertamente que el heredero al trono, Joffrey Baratheon, nació del incesto entre la reina Cersei y el asesino de reyes Jaime Lannister, y no tenía ningún derecho a heredar el trono de hierro. Las dos partes se enfrentaron en la sala del trono, Cersei y Lannister rompió el testamento del rey, después de lo cual las dos partes se enfrentaron. Eddard Stark salió de King's Landing City con cientos de tropas de élite del norte en sus manos y huyó hacia el norte. La mayoría de sus tropas resultaron dañadas y actualmente no se encuentra su paradero. El nuevo rey, Joffrey Baratheon, se ha convertido en rey en Desembarco del Rey, y declaró traidor a la antigua mano del rey, el duque Eddard Stark, y pidió a los nobles de los Siete Reinos que arrestaran a los traidores. Debido a la falta de mano de obra en Desembarco del Rey, la Guardia del Mar Blanco no apoyó el envío de cartas todos los días. Esta carta debería haber sido enviada hace cuatro días, porque el cuervo tardaría en volar a Puerto Blanco. Ring novelas ligeras tu canal de novelas pero en cualquier caso, Clay sabía que estalló la guerra. La carta no decía, pero Clay debe saber que Stannis y Renly deben haber dejado King's Landing antes de la muerte del rey, tal vez, la corona se ha puesto en la cabeza en este momento. La nitidez en sus ojos estalló de repente, y de repente miró al gerente de mantenimiento del agua que estaba en silencio a un lado, y su voz era extremadamente seria. ¿El conde sabe sobre esto? Sacudiendo la cabeza, el jefe de mantenimiento de agua ciertamente sabía lo que significaba la llegada a la carta. La preocupación del comandante sobre King's Landing era completamente correcta. Este es realmente un cambio impactante. Mi señor, la Guardia del Lobo debería ser la primera en recibir la noticia. No sabemos si la carta de Desembarco del Rey a todo el país ha sido enviada y cuando llegará. Asintiendo con la cabeza, Clay entendió el significado del jefe de mantenimiento del agua. Por supuesto, King's Landing sabía cómo reaccionarían los nobles del norte cuando supieran que Lord Fen estaba siendo perseguido. Se estima que sólo Winterfell recibiría la noticia. Es inútil decir algo ahora, y Clay inmediatamente emitió una orden, independientemente de si este lugar es adecuado o no. Orden, la mitad de las personas en King's Landing se retirarán y se mantendrán los canales de información básicos. El resto se reunirá en Riverlands y el territorio occidental. En cuanto a la tierra entre los ríos, descúbreme el terreno, y no puedes equivocarme en absoluto. Ignorando los ojos del jefe de agua, Clay no se dio cuenta de que esta orden debería darse al jefe del río. Se dijo a sí mismo. Estoy seguro, debe haber un campo de batalla. Después de una pausa, volvió a mirar al gerente de mantenimiento del agua, los ojos de ambos lados se encontraron y dijo el arreglo para la región occidental. Sólo hay un trabajo para el personal en la región occidental. Averigua cuántas personas puede sacar el viejo león de la región occidental. ¿Entiendes? El jefe de Weissui no respondió a esta frase, sólo se acarició el pecho y saludó, dio media vuelta, salió corriendo del patio, pisó su caballo y corrió directo a la guarida del lobo. Cuando llegue la guerra, la inteligencia llegará antes, después de ordenar al equipo de cazadores de demonios reunidos que se disolviera y enseñara el sello de Raven lo antes posible, Clay se obligó a calmarse. Ahora, lo más urgente es contarle la noticia al anciano y ver cuál es su plan. Y, Torre del Dios del Mar, Sala de Conferencias. Los miembros de la familia Mandalay, desde Garlu y Manisir Marlon de la generación anterior, hasta los padres de Clay, Willis y Wendell, él y su hermana Willfield y su hermana Vera, la línea principal de la familia Mandalay, todos vinieron a esta sala de conferencias. Que no se había usado durante mucho tiempo. Excepto Clay, todos quedaron atónitos por la repentina noticia. La noticia fue tan explosiva que aún no se recuperan. Siete capas del infierno, ¿qué diablos está pasando? El anciano hizo un sonido que no notó, pero de hecho era un reflejo del corazón de todos. Efectivamente, como esperaba Clay, ningún cuervo llegó a Puerto Blanco en Desembarco del Rey. Desde el principio, se había trazado la frontera entre el norte y Desembarco del Rey. A diferencia del original, en este momento, debido a que Ed Stark tenía más de 100 soldados con una efectividad de combate extremadamente fuerte, enfrentando a los cinco cabrones de King's Landing Golden Robe, en realidad rompió directamente el cerco. Pero ahora surge la pregunta, nadie sabe dónde está este Lord Guardián del territorio del norte que ha sido acusado de traición. ¿Está vivo o muerto? Todos, ¿qué debemos hacer ahora? Tenemos que pensar en una idea. Era Sir Marlon quien hablaba y, como el primero en ponerse en orden, su pregunta estaba dirigida al tema más apremiante del momento. ¿Qué más puedo hacer? Mi señor padre, reuniré al ejército e iré al sur hasta el cuello para recuperar a Lored. Fue el padre de Clay, Wendell, quien habló. La forma de pensar de este soldado profesional acerca de los problemas también es muy simple. Se puede resumir en una frase, y se acabó. Cállate la boca, ha llegado la orden de Winterfell. ¿Sabes dónde está Lored ahora? ¿Enviar tropas sin saber nada? ¿Qué te parece? Earl Weeman, que volvió en sí, rechazó severamente la sugerencia de su hijo. En este momento, el hijo mayor Willis habló para salvar a su hermano. Padre, las palabras de Wendell no tomaron ninguna consideración, pero aún tenemos que reunir este ejército. Su salud no ha sido ideal, y se quedó en silencio después de decir esto, sin ninguna intención de seguir explicando, pero todos los presentes entendieron una cosa. Independientemente de si Edard Stark regresa con vida al norte del cuello, conflicto entre Stark y Lannister. Familias es inevitable. Clay, estuviste allí cuando el rey estaba en Winterfell. Dinos, ¿el niño rey es realmente un descendiente de los Lannister? El anciano parecía haber pensado en algo y preguntó de repente. Este tema no es demasiado importante en esta etapa, pero está relacionado con quién puede estar en el lado opuesto de la familia Lannister en futuras guerras. Aunque el enemigo del enemigo no es necesariamente un amigo, es suficiente para ayudarte a luchar contra tu oponente. Con una mueca, Clay dijo con frialdad. Si has visto a ese idiota, probablemente no dudes. Te aseguro que Joffrey no merece sentarse en esa silla de hierro. Earl Weeman frunció el ceño ligeramente. No sabía por qué su nieto tenía tanta confianza, pero creía en el juicio de su nieto. Además, había escuchado el mensaje de que el príncipe heredero se parecía demasiado a su madre y su tío. Al ver que los ojos de todos estaban puestos en él, Clay se enderezó de su silla y expresó su opinión. Tu Interfell está como máximo dos días después de nosotros. Definitivamente recibirán las noticias. Según lo que sé sobre el castellano interino de Stark, no sé si pelear directamente o después de que termine la discusión, pero debemos basarnos en pelear. La voz de Clay se hizo más fuerte. Abuelo, no podemos demorarnos más. Aunque nuestra familia Mandalay siempre ha estado bajo el estandarte del Lobo Wargo, debemos tomar precauciones en este momento. Mi sugerencia es llamar a los caballeros de la familia de inmediato. Al mismo tiempo, la familia debe acelerar el montaje de nuevos buques de guerra. No podemos garantizar otros lugares, pero Bait Bait y la costa este de la frontera norte deben estar bajo el control de mi familia Mandalay. Este no es un asunto trivial. ¿Bloquear la bahía Bait, piratas? Cuando comience la guerra, podemos permitir que los barcos de guerra de otras personas naveguen directamente a Puerto Blanco. El rostro de Clay se llenó de un brillo extraño, y terminó las siguientes palabras en un tono extremadamente tranquilo. Estoy feliz en Mandalay. Creo que Sunderland es un noble. No estoy feliz en Mandalay. Son piratas que acosan mi caravana y roban. Mi flota. No hay nada que decir acerca de los piratas. Destrúyelos, no dejes a nadie atrás. Capítulo 91 El cuerpo joven de Clay y su voz hicieron que todos en la mesa miraran de reojo. Qué joven tan decisivo, Ead Luiman y Sir Marlon que leen el mundo flotante, lo primero que hay que tener en cuenta al encontrarse con algo así es esperar la voluntad de Winterfell. Y el heredero de la familia Mandalay, que les había traído innumerables sorpresas, ya se planteaba destruir por completo una familia. Para ser justos, incluso con la sofisticación de Ead Luiman, no puede negar que la propuesta de su nieto es muy práctica. Witteabor tiene una flota bastante llamativa, pero en el orden de batalla de la frontera norte, no ha habido logros reales. La razón es simple. Debido a la existencia de las Islas Tres Hermanas, la posición de la flota del Puerto Blanco está abierta a todo el sur. Sin su secretismo, las ventajas que aporta la alta movilidad de la flota desaparecerán. Lord Wiman había estado buscando una oportunidad para lidiar con este problema durante todos estos años, pero estaba claro que durante todos estos años del reinado del rey Robert, no había esperado la oportunidad. Son buenos con las armas en tiempos de paz. Incluso si la familia Mandalay ocupa las Islas de las Tres Hermanas, al final no llegarán allí. Y, la reunión familiar más seria en más de una década, la familia Mandalay, que controla Witteabor, comenzó a pasar de tiempos de paz a tiempos de guerra. Las armas comenzaron a distribuirse y el ejército comenzó a reunirse. Bajo la vigorosa promoción del joven maestro de Witteabor, Clay Manderly, aunque los cuervos de la familia Starken o Interstell aún no habían llegado, todos en Witteabor sabían que la familia estaba lista para pelear. Sea Gotower, estudio de Earl Wiman. Como continuación de la reunión familiar del mediodía, tres personas se sentaron en este espacioso estudio, Earl Wiman, el hijo mayor Willis y Clay. Wendell y Sir Marlon, que sabían cómo dirigir tropas, ya estaban en el ejército en ese momento. Los recursos financieros de Witteabor permitieron a la familia Mandalay tener el único cuerpo permanente en el norte con más de 500 personas. El ejército de la familia Mandalay se amplió con estas 500 personas. Aún así, el poder de combate del ejército de la familia Mandalay en realidad no es tan bueno como el de los nobles del norte. Si se selecciona a un guerrero Stark y a los guardias de Mandalay, existe una alta probabilidad de que el primero derrote a los segundos. Abajo. El anciano encendió la chimenea de la habitación. El clima se ha vuelto más y más frío recientemente. Este extremadamente largo verano finalmente mostró signos de terminar. Abuelo, ¿puedes explicarme cuántos soldados puede organizar nuestra familia Mandalay? Esta es en realidad una pregunta que Clay estaba desconcertado cuando llegó por primera vez a Westeros. Según lo que dijo el anciano al principio, podría reunir 1500 de caballería pesada. Este número, en comparación con la frontera norte, se considera una fuerza de caballería muy grande, pero el problema es que una vez que se compara la población de Vigan, algo sale mal. Después de que Clay regresó a Wittearbor, se enteró de la proporción aproximada de población de Wittearbor. Como esperaba, en esta era en la que los recursos médicos no eran los mismos, la población era extremadamente joven. Porque no hay muchas personas que puedan vivir hasta la vejez, excepto los nobles. Una pequeña herida o un pequeño resfriado pueden matar a una persona, es muy cierto. La población de Vigan es más de 20. ¿Qué tipo de concepto es este? Asumiendo que la proporción de hombres a mujeres es de 1 a 1, significa que hay hombres aquí. De acuerdo con una proporción de población tan joven, el cálculo más conservador es que habrá 5 personas que pueden portar armas en el campo de batalla. Elija 1 de 5, eso es, tropas, maldita sea, ¿quién es el jefe de la frontera norte? ¿Por qué Clay no sabe que su familia es tan feroz? Después de una investigación en profundidad, se descubrió que el algoritmo que acabamos de mencionar era correcto en teoría, pero debido al sistema social atrasado, la familia Mandalay no tenía la capacidad de reclutar a esta enorme población. Sí, estas personas que han vivido en Uiteabor durante generaciones han estado pagando impuestos a la familia Mandalay honestamente, pero el problema es que la familia no tiene medios para organizarlos. Ya sabes, los conscriptos y los soldados reclutados son fundamentalmente dos cosas diferentes. Si se pueden organizar, entonces King's Landing, con una población de casi un millón, es el verdadero dios de la guerra en Oesteros. ¿Qué tipo de guerra de usurpadores pelea Robert? La familia Targaryen, que gobernó durante casi 300 años, no se cuenta entre los nobles reales. En Desembarco del Rey, una de cada cinco personas tendrá un ejército de... Otro Robert será frotado contra el suelo por él. Todavía hay una gran brecha entre la realidad y la realidad, y Clay, que lo entiende, está profundamente de acuerdo. ¿Estás preguntando ahora? ¿O cuando haya mucho tiempo? El anciano le pidió a su nieto que volviera, el ejército no se puede construir con solo unos dedos. Solo pregunta, quiero saber cuánto poder tenemos. Esta pregunta, como cabeza de familia, por supuesto que el anciano conoce los antecedentes familiares. Levantó su palma regordeta y comparó un número. Ahora, si Winterfell me deja ir al sur de inmediato, solo puedo enviar 2.500 hombres, 500 de caballería y 2.000 de infantería. Esto es lo máximo. De hecho, algunas personas tienen que quedar solas. Vigilar Puerto Blanco. No habrá tantos. Pero si, con el tiempo suficiente, duplico es número, 1.500 de caballería, 3.500 de infantería, o incluso más, mientras produzcamos dragones dorados, esos mercenarios que solo se tiran pedos en las tabernas también se unirán a nosotros. Asintiendo con la cabeza, Clay finalmente entendió las fichas que tenía antes de la primera ronda de esta guerra y descubrió cuántas fichas tenía en su bolsillo, para poder hacer una apuesta precisa. Bien. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres liderar tus propias tropas? El anciano lo miró de repente, y el tío Willis, que había estado en silencio todo este tiempo, también apartó la vista de la hoguera y lo miró con atención. Clay se encogió de hombros. No creía que pudiera quedarse en Witteabob y ver a otras personas ir al sur a matar y morir. Si no podía decirle una palabra a Rob, tenía que irse. Padre nos llamó a los dos aquí, y en realidad estaba hablando de este asunto. Cuando Willis habló de repente, Clay se sorprendió, sin entender muy bien lo que quería decir. Padre, es imposible ir al campo de batalla. Tú y yo debemos enviar a una persona para que dirija las tropas hacia el sur. Originalmente, si no regresaste, esta carga debe ser mía. Las palabras del tío Willis despertaron por completo a Clay. Sí, todos los herederos decentes de Winterfell se han ido al sur. ¿Puedes enviar uno desde Mandalay? Clay, esto es lo mismo que apostar, sigas o no, y también está la actitud de la familia Mandalay en esta guerra. Clay, en realidad no quiero que te vayas. El anciano habló con cierta dificultad. Aunque un día fue a ver a los siete dioses, el conde de Witteabor definitivamente caería sobre Willis primero, pero cuando Willis se fuera, Clay se convertiría en el nuevo dueño de Witteabor. Willis es el presente y Clay es el futuro. Más importante aún, Clay ahora ni siquiera tiene un hijo legítimo, y mucho menos un hijo legítimo. Una vez que ocurre un accidente en el campo de batalla, la familia Mandalay regresará al estado antes de que Clay no regresara. Esto es algo que la familia no puede soportar. Precio inicial. Clay comprende las preocupaciones del anciano, pero debe participar en esta guerra, y lo que tiene y lo que tendrá lo obligarán a no ser mediocre. Clay decidió mostrarle al anciano otra cosa importante, que inclinaría por completo la balanza en su corazón. Huevo de dragón, es hora de avisarle al viejo. En pocas palabras, después de resolver el problema del dragón, Clay conducirá inmediatamente a sus tropas hacia el sur, con sangre y fuego, caballos de oro y hierro detrás, porque el final del viejo lobo en desembarco del rey es diferente, y la dirección de este la guerra también tendrá algunos eventos interesantes. Variedad. Tengo una historia, chicos, ¿puedo tomar una copa de vino? Ring novelas ligeras tu canal de novelas capítulo 92 romper el monopolio del dragón, Clay es serio por la noche, Clay llevó una caja de madera y entró de nuevo en la torre del dios del mar brillantemente iluminada. Aunque la noticia de la muerte del rey no ha sido anunciada oficialmente, no existe en el mundo un muro impenetrable. El ejército de la familia Mandalay ha comenzado a reunirse, por lo que, naturalmente, no estará completamente oculto. Clay podía sentir claramente la tensión que se podía oler entre las personas que entraban y salían de la torre del dios del mar. Durante la conversación de la tarde, el anciano no tomó una decisión sobre quién lideraría el ejército. Esto no es demasiado urgente, porque los cuervos en Winterfell aún no han llegado, y se estima que no llegarán hasta mañana como muy pronto. Antes de llegar al estudio, el guardia que custodiaba la puerta estaba apoyado contra la pared, jugando con un pequeño objeto en su mano. Al ver venir a su joven maestro, el guardia se puso de pie rápidamente, escondiendo inconscientemente el objeto en su mano, pero Clay aún lo vio. ¿Qué es eso? Clay levantó la barbilla, señaló la mano izquierda del guardia y preguntó con una sonrisa. La vela parpadeó, reflejando la cara del guardia, un poco avergonzado, el guardia sacó las cosas en su mano tímidamente. Clay lo tomó y entrecerró los ojos. Esta cosa parecía ser un pequeño escudo, del tamaño de una palma, envuelto en una capa de lana con puntadas ásperas, y por dentro era duro, debería ser de malera. Aunque en las sombras, la visión de Clay aún le permitía ver claramente el texto anterior. Mirando la sonrisa enrojecida en el rostro del guardia, Clay comprendió de repente lo que era. Arrojó el objeto, luego se lo devolvió a su dueño y dijo con una sonrisa. ¿Una chica de nuestro puerto blanco? Tan pronto como salieron las palabras, el guardia supo que el joven maestro se había dado cuenta de sí mismo, por lo que sólo pudo asentir con vergüenza. Sí, su familia ha vivido en Witteabor durante generaciones. ¿Casado? No, comprometido, no, va a haber una guerra, y su familia no tiene mucho dinero, así que no puede ayudarme con nada, así que, acaba de hacer tal cosa, no al darse cuenta del joven maestro que de repente se quedó en silencio, el guardia pareció estar atrapado en algunos buenos recuerdos, las comisuras de su boca se curvaron inconscientemente y continuó. Acordamos, después de que termine la guerra, traje cosas buenas del campo de batalla, le compraré una casa grande en la plaza Irwan, me haré cargo de toda la familia y luego nos casaremos. Justo cuando estaba pensando, el guardia escuchó la voz de su joven maestro y dijo, manténgalo bien, y cuando regrese del campo de batalla, seré su testigo. En lugar de mirar la expresión extremadamente emocionada en el rostro del guardia, Clay abrió la puerta y entró al estudio del anciano. En la sala de estudio, el anciano se recostó en su silla, mirando el fuego ardiente, ajeno a la llegada de su nieto. Clay notó que el anciano tenía una botella abierta de Summer Red en la mano, pero era obvio que el anciano no se la había bebido. No fue hasta que Clay acercó una silla y se sentó frente al anciano, su joven cuerpo bloqueando su vista, que el anciano volvió en sí y se dio cuenta de que Clay venía. Chico, ¿cuál es la expresión de tu cara, qué pasó? A medida que un hombre maduraba, el anciano podía ver el estado de ánimo anormal de su nieto de un vistazo, por lo que preguntó directamente. No es nada, solo me siento un poco emocionado, Clay le contó a su abuelo exactamente lo que sucedió hace un momento, y se fue al campo de batalla con una orden, incluso si estaba a punto de casarse. En la historia original, más de uno tropas del norte fueron al sur, pero solo regresaron de 3 a 4 mil, y el resto fue enterrado en el sur. Clay siempre ha sentido que siempre puede mantener el pensamiento de un jugador de ajedrez y mirar el asunto de la guerra, pero en este momento, tiene una pequeña emoción innecesaria. Después de escuchar atentamente, el anciano no dijo nada. No podía darle una palmadita en el hombro a su nieto al otro lado de la mesa. Así que siguió la antigua tradición de la familia Mandalay y le sirvió a Clay una copa de vino. Los pensamientos de los jóvenes, déjenme decirles, es una pérdida de tiempo pensar tanto. En el campo de batalla, me matarán y yo los mataré. ¿Cuántos sobreviven? El anciano sonrió elegantemente, se señaló a sí mismo, luego a Clay, y continuó. Nosotros, los señores aristocráticos, parece que solemos mostrar nuestro poder, pero en el campo de batalla, tenemos una espada y una cabeza. Solo podemos sobrevivir si matamos a todos los que te apuntan con la espada. Es tan simple como eso. Ead Luiman en realidad entendió muy bien los pensamientos de su nieto. Cuando era joven, se sentía infeliz cuando se encontraba con algo así. Sin embargo, después de que terminó la guerra de usurpadores, ya no tenía esas emociones. Demasiada gente murió, se ha vuelto insensible. Después de esperar un rato, al ver que Clay había terminado la copa de vino, la atención del anciano fue atraída por la caja de madera que Clay trajo, y la golpeó con los dedos, preguntándose. ¿Qué es esta cosa? ¿Es tan misterioso que vienes a mí por la noche cuando no hay nadie alrededor? Clay, que ya se había arreglado, respiró hondo, miró a los ojos de su abuelo con ojos penetrantes y solo dijo una palabra. Dragón. Visible a simple vista, el anciano se quedó atónito y parpadeó varias veces, como si sospechara que había oído mal. ¿Qué demonios? Dilo de nuevo. Dragón, para ser precisos, es un huevo de dragón. Clay abrió directamente la caja y vio claramente el contenido. El cuerpo ancho del anciano saltó de la silla, estupefacto y mudo. Después de esperar una cantidad indeterminada de tiempo, el anciano volvió a sus sentidos. Aunque nunca había visto un huevo de dragón, con solo echar un vistazo al contenido de la caja, el anciano supo que su nieto nunca le había mentido. Después de darse cuenta, no entendía por qué su nieto se mostró un huevo de dragón que no sabía dónde conseguir en medio de la noche. Una idea extremadamente absurda brilló en su corazón, podría ser, en el segundo siguiente, las palabras de Clay llenaron su presión arterial que acababa de bajar. Abuelo, ¿qué pasa si te digo que puedo incubar la cosa dentro y luego espera? ¿Para que crezca y lo monte para conquistar el cielo? Los timpanos captaron claramente la pesada respiración del anciano, y Clay supo que tenía que explicarlo claramente. Al principio, descubrí este huevo de dragón y un cristal rojo sangre junto con el secreto de los guerreros valyrios. Aunque no quiero mentir, no hay nada que Clay pueda hacer al respecto. Nunca descubrí que es ese cristal, así que lo guardé conmigo todo el tiempo. Cuando me desperté una mañana, de repente no pude encontrarlo, pero sentí una sensación extraña en mi cuerpo. No fue hasta más tarde que me di cuenta de lo que era. Era la cristalización de la sangre de cierto noble rey dragón, solidificada por magia, antes de que cayera el imperio valyrio. Solo los guerreros que tienen la sangre del rey dragón y han sufrido mutaciones son los guardias más personales de los antiguos reyes dragón de Valiría. Si Arluiman y todos en la familia recordaron la apariencia de Clay, el anciano incluso sospechó que Clay se hizo pasar por un momento. Pero esta idea fue rápidamente rechazada por él. En el mundo, aparte de Targaryen, no hay sangre real del rey dragón. Clay no puede ser un Targaryen. Y, con poderes mágicos que lo asombraban, y ahora con huevos de dragón, si Clay era falso, ¿por qué volvería a Wittearbor? Con esta habilidad, puede incubar los huevos de dragón por sí mismo, y en unos años, puede montar el dragón y conquistar donde quiera. El anciano cree en su propio juicio, este es su nieto, no puede estar equivocado. Tomando una bocanada de aire frío, Arluiman se obligó a calmarse. Se ha dado cuenta de que si la familia tiene dragones y puede controlar dragones, según su nieto, esto es un cambio de sangre, es decir, esto se puede transmitir a las generaciones futuras. Esto significa que la familia Mandalay se convertirá en la nueva familia de dragones en Westeros después de la familia Targaryen. Esta noche, el anciano no supo cuántas veces confirmó si Clay podía incubar al dragón o no. El anciano, como Clay, ha sido muy consciente de que la familia Mandalay debe evitar mantener este secreto hasta que Lonzen crezca lo suficiente. De repente recordó el fuerte deseo de su nieto de conquistar las Islas de las Tres Hermanas durante la reunión familiar. El anciano que estaba familiarizado con el terreno entendió de inmediato los pensamientos de su nieto. Muchacho, cuando vea el dragón, juro por los dioses antiguos y nuevos que la bandera de la familia Mandalay se plantará en todos los rincones de las Islas de las Tres Hermanas. Esta es la promesa del anciano a Clay y a la futura familia Mandalay. El error tipográfico se publica primero y luego se corrige, suscríbase, suscríbase, suscríbase. Solo unas palabras señores, no me molesten, la familia Mandalay, en el libro original, es la familia que dijo el norte nunca olvidará, su lealtad a Stark es incuestionable, ahora, el protagonista tiene un dragón. Estoy escribiendo aquí que el anciano aceptó la existencia de los dragones. La razón es como mencionaré más adelante. Primero soy Mandalay y luego vasallo de Stark. La familia es lo primero. Creo que esto es comprensible. Además, en mi comprensión del mundo de hielo y fuego, entre nobles y nobles, las leyes del reino en realidad no son importantes y básicamente siguen la simple ley de la venganza homomórfica. El rey loco mató al agente de Stark, por lo que la casa tuker de la historia está a punto de derrocar a los Targaryen. Habiendo dicho eso, no creo que el anciano odie tanto a los dragones, y el Targaryen, que tiene un significado conjunto muy fuerte, está cambiado. Creo que todos pueden entender. Creo que este también es un problema inevitable para todos los que representan la historia de Game of Thrones. Los Siete Reinos están todos en primera línea, excepto Dorne. A menos que esté solo, ¿cómo explicárselo a su familia es inevitable? Anillo. Incluyendo los cambios provocados por el brujo, y a medida que el dragón crece, es inevitable que lo descubran. En el futuro, gradualmente dejaré que los miembros de la familia Mandalay acepten la existencia del dragón, e incluso tendré la oportunidad de hablar con Clyde Toheter, montar un dragón gigante que se eleva sobre los nueve cielos. Me gusta mucho ese tipo de imagen. Como chino, aunque el tótem espiritual del dragón no es nuestro dragón chino tradicional, me gusta después de todo. Entonces, lectores, tengan paciencia y escuchen a Movidit delinear lentamente la historia de Game of Thrones en mi mente, gracias. Capítulo 93 Raven, Dragón Clyde y el anciano lo discutieron toda la noche. Al final, no había lugar para poner la botella de vino vacía sobre la mesa entre el abuelo y el nieto. Aún así, los dos seguían discutiendo con gran interés. La llegada del dragón significó que muchos de los arreglos de la familia tuvieron que revertirse por completo. Como patriarca, esto era algo que el anciano tenía que considerar. Clyde le preguntó al anciano cómo planeaba enfrentarse a la familia Stark si realmente volaba sobre huesteros en el futuro. Esta pregunta hizo que el anciano frunciera los labios y permaneciera en silencio durante un largo rato. Finalmente, el anciano pronunció lentamente una oración. Soy un Manderly primero, y un vasallo de Stark en segundo lugar, sabiendo lo que esto significaba, Clyde no volvió a mencionarlo. Obviamente, este no era un tema agradable. El anciano y Clyde finalmente llegaron a un acuerdo de que Clyde necesitaba incubar al dragón lo antes posible antes de que el ejército de la familia Manderly fuera a King's Road para unirse al ejército de Winterfell. Durante este periodo de tiempo, el anciano reclutará directamente a sus tropas para derribar las Islas de las Tres Hermanas, y el dragón de Clyde se colocará allí para crecer. De acuerdo con la intención original del anciano, Clyde debería permanecer en Puerto Blanco, seguido de las Islas de las Tres Hermanas, independientemente del campo de batalla en el sur, pero Clyde rechazó la idea del anciano. Clyde no tiene idea de lo que pensarán los adultos en el norte después de hacer grandes hazañas militares en el sur, regresar al norte con innumerables honores y luego mostrar la carta del dragón. Sin embargo, si no participa en esta guerra y espera hasta más tarde, sin importar si el ejército del norte tiene éxito o no, se esconde en Puerto Blanco y de repente crea un dragón. No habrá otro camino excepto ser considerado como un dragón malvado. Clyde no quería usar Dragon Burn para someter a estos rebeldes adultos del norte, en absoluto. Y, al día siguiente, cuando Clyde salió del estudio oliendo a alcohol, una carta de Winterfell lo despertó instantáneamente. Justo cuando salía del estudio, Clyde se dio la vuelta rápidamente y abrió la puerta para entrar. Una carta de Winterfell, el joven maestro de la familia Stark, Robb Stark convocó vasallos en Winterfell, reunió un ejército y se dirigió al sur hasta Neck para pedir una explicación de lo que le sucedió a su padre. Más importante aún, querían encontrar a Lorde Stark, duque del norte, quien estaba en una profunda crisis ante Lorde Vinn. Media hora después, se realizó nuevamente la reunión familiar. Esta vez, todas las acciones ya no eran castillos en el aire, porque la llegada a la orden de convocatoria significaba que la frontera norte le había declarado la guerra al trono de hierro. Más precisamente, es declarar la guerra al rey Lannister en el trono de hierro y, por supuesto, a Lorde Tewyn en occidente. Joffrey no es Robert, y no tiene ni el prestigio de un pelo de su padre. Si no hubiera tenido un abuelo extremadamente poderoso, Lorde Tewyn Lannister, la silla de hierro debajo de sus nalgas habría pertenecido a otra persona hace mucho tiempo. Con su nivel, todos los soldados de la región occidental son inútiles para él. Clay no sabía cómo estaba la tierra del río ahora, pero no creía que Lorde Tewyn renunciaría a esta buena oportunidad de atacar la tierra del río. El incidente ocurrió de repente y Riverland no estaba preparado en absoluto. Aunque el ejército de Riverrun era débil, si la familia Tewyn Riverrun pedía vasallos, con la población de Riverrun, siempre se podían sacar dos personas. Si el ejército de Lannister vuelve a atacar en ese momento, aunque al final ganarán, el proceso será mucho más tortuoso. El hijo de Lorde, Robb Stark, ha dado a nuestra familia Manderly una orden de llamada, pero no necesitamos llevar al ejército a Winterfell, el ejército irá directamente hacia el oeste y se reunirá en Kings Road. Las palabras del anciano pueden considerarse como el comienzo de esta reunión. Willis le preguntó a su hermano. Wendell, ¿cómo se reúne el ejército? Wendell, que había estado sumergido en los barracones y se apresuró a regresar, respondió rápidamente a la pregunta de su hermano. Todos son jóvenes y todavía hay muy pocos veteranos. Es imposible para nosotros en Baigan enviar a todos los veteranos. Ahora, se cuentan todos los que se pueden mover en el cuartel, eh, Wendell sacudió la cabeza con algo de pesar y dijo con bastante impotencia. El tiempo es demasiado corto. Lo sabemos un día o dos antes que Winterfell. En este momento, incluso enviar el equipo a los soldados con precisión es un problema. Si ahí son dos meses y un poco de entrenamiento, la situación será mucho mejor. Los miembros que asistieron a la reunión parecieron entender lo que dijo Wendell, y nadie lo refutó. Haz tu mejor esfuerzo. Reunir el ejército en Winterfell llevará tiempo. Según la experiencia, incluso si Robb Stark tiene prisa, tomará al menos casi un mes hasta que todas las familias se apresuren y luego se vayan al sur. Todavía tener tiempo. Habiendo luchado en las guerras de usurpadores, el anciano tiene una valiosa experiencia en estos asuntos. Al escuchar esta oración, Wendell se sintió un poco aliviado. La mayoría de los soldados reclutados resultaron ser agricultores, pescadores, freeriders e incluso pequeños empresarios. Si no pasas por el entrenamiento y te enfrentas directamente al ejército permanente de Lannister, aunque la valentía de los norteños ocupa el primer lugar entre los siete reinos, la relación de intercambio será fea. Un mes más joven y un mes más joven, Wendell comprimió el tiempo para dar a estos reclutas un impulso de fuerza. Sin embargo, la siguiente frase de Arlui man hizo que su plan quedara en nada, y el anciano le dijo directamente, Wendell, déjale el entrenamiento a Marlon. Dirigiste tropas y a Lorestannis para matar piratas. Esta vez, quiero que tomes todos los barcos de guerra de la familia y vayas y derribes la guarida pirata en las islas de las tres hermanas. Wendell quedó atónito por esta orden de que no se había comunicado con nadie antes. Por supuesto que sabía dónde estaban las islas de las tres hermanas, pero ¿por qué su padre le permitió derrotarlas? Disparale allí abajo y luego sella toda la bahía Bight. Ningún barco podrá entrar. Si ves uno, hundiré el otro. Aunque Wendell estaba desconcertado por la orden de Arlui man, como un soldado puro, todavía estaba preparado para cumplir con resolución la orden de su padre. Mi señor padre, si hacemos esto, Invernalia tendrá algo que decir. Willis planteó sus preocupaciones. Lo interesante es que él y Wendell no consideraron en absoluto los sentimientos de la familia gobernante de la isla. Se estima que en sus corazones, esas personas no eran nobles en absoluto, sino piratas. ¿Matar piratas, adherirse a la voluntad de los siete dioses, qué tipo de construcción psicológica se necesita? Con respecto a la pregunta de su hijo, Arlui man agitó la mano. Obviamente, esto no es un problema demasiado grave. La flota del puerto blanco protegerá la seguridad de la costa este de la frontera norte durante la guerra. Esta razón es suficiente. En cuanto a Cisjordania, perdone a la flota del puerto blanco por nada, no puede pasar por alto todo oesteros, ¿verdad? Después de que el anciano terminó de hablar, volvió la mirada hacia su nieto. Clay, durante este tiempo, ocúpate de tus propios asuntos. La habitación superior de la torre del dios del mar está reservada para ti. Cuando el ejército esté reunido, serás su comandante. Sir Marlon irá contigo. Clay entendió lo que quería decir el anciano. El anciano quería que incubara los huevos de dragón en el lugar donde se sintetizaba la recocción de la hierba. El padre Wendell dirigiría a sus tropas para acabar con las islas de las tres hermanas, y luego Clay enviaría a los dragones allí para criarlos durante un período de tiempo. Este es un plan para el pequeño dragón, que no volará demasiado lejos. Si el dragón crece, puede salir volando de Bye-Bye. G, será el momento en que Clay lo monte y el dragón llegue a huesteros. Capítulo 94 Muy por encima del cielo, la sangre y el fuego se mezclan. Para dar la bienvenida al dragón de nuevo a este mundo, si hay un camino al cielo en este mundo, entonces este es contra el cielo. El clima estaba sombrío y nublado, y parecía que venía una fuerte lluvia. De pie en el último piso de la imponente torre del dios del mar, el silbido del viento del mar pasó a través de los pilares de piedra, golpeando con fuerza la cara de Clay y, al mismo tiempo, soplando su largo cabello en la frente, haciéndolos revolotear en el aire. Los ojos de Clay se apartaron de la flota que se preparaba para salir al puerto, y la gente, gritando, miró hacia el mar hacia el este. Al final de su línea de visión, no podía ver la tierra. Pero sabía que en el continente al este del mar del Estrecho, una chica que era tan joven como él pronto usaría la forma de un sacrificio de sangre, usando la sangre de Targaryen como guía, apostaría tres vidas y eventualmente produciría. Convocó a un fuerte poder mágico y despertó al dragón en la piedra. Pero ahora, el tiempo no está de su lado, no puede sacrificarse con sangre, pero todavía quiere incubar su propio dragón con sus propias manos. Antes de volver aquí, Clay cargó hasta, puntos de poder mágico en su cuerpo de una sola vez, que ya era el límite de su cuerpo, y lo hizo sentir casi incapaz de moverse una pulgada una vez más. Me he preparado tanto, solo esperando este día. El fuerte viento se llevó los susurros y Clay no dudó más y entró en la habitación en la parte superior de la torre, muy por encima del cielo. Cerrando la puerta, Clay revisó cuidadosamente el costado, esta vez saliendo del cascarón, no debe ser molestado. Ring novelas ligeras Tu canal de novelas El anciano emitió la orden más severa, nadie puede ingresar a la parte superior de la torre del dios del mar, y los intrusos, sin razón, sacan sus espadas y los matan. Abrió la partición en la parte superior de la torre y abrió todas las ventanas al mismo tiempo. Hoy, Clay va a prender fuego y no hay suficiente oxígeno. No había nada en la habitación, solo el centro, y un marco estaba construido con la madera más resistente al fuego. Si Clay no supiera para qué se usaba, podría haberlo usado como puesto de cremación. Saque el huevo de dragón azul dorado del inventario y colóquelo firmemente en el centro del estante de madera. La sangre nueva del rey dragón latía en su corazón. Este poderoso poder de sangre combinado con dos tipos de poder le dio a Clay la misma habilidad que Daenerys, que no era la madre de los dragones al otro lado del estrecho. Él no tiene miedo al fuego. Esto fue algo de lo que se dio cuenta después de una noche, cuando las lágrimas de las velas gotearon sobre su mano, pero no sintió ningún dolor en absoluto. Estirando su dedo hacia la llama de la vela, Clay confirmó su suposición, y la llama saltó a la punta de sus dedos, pero no le pasó nada a su dedo. Solo sintió el calor. No sé cuándo, también tendré el título de un burnet one. Clay sonrió y luego se quitó la ropa. No es que tenga pasatiempos, pero si no hago esto, este conjunto de falsos disfraces aristocráticos probablemente se convertirá en una voluta de cenizas volantes bajo las furiosas llamas. Aunque tiene una gran riqueza, no la desperdiciará en vano en este tipo de cosas. ¿En cuanto a tu propio cabello? Oh, ya no importa. Incluso bajo el cielo oscuro, el huevo de dragón azul dorado todavía se veía radiante, y su intuición le dijo que el nacido sería un pequeño muy hermoso. Ya listo, Clay no dudó más, apuntó con su mano izquierda a la malera, y su poder mágico surgió. Witcher Sign, Igni, flame, desatar. Una brillante corriente de fuego salió disparada de la palma de la mano izquierda de Clay, iluminando la habitación oscura. La madera usada como fuego se enciende instantáneamente y se cubre con grasa, que es la mejor ayuda para la combustión. Una ola de calor inundó instantáneamente toda la habitación y el fuego se extendió hasta la parte inferior de todo el marco de madera en unos pocos minutos. Esta pequeña habitación circular hace que el efecto de calentamiento de la llama sea más evidente. Respirando hondo, Clay envió su cuerpo a las llamas parpadeantes. La alta temperatura por sí sola no pudo despertar al dragón en la piedra. Ahora es el momento de ofrecer la sangre más piadosa por este gran sacrificio. Con un destello del cuchillo, la daga, que sólo se usó esta vez en esta ceremonia, cortó la muñeca de Clay. En un instante, la sangre brotó y salpicó la cáscara azul dorada del huevo de dragón. Las cuentas de sangre de color rojo oscuro, combinadas con el caparazón azul dorado, tienen una extraña belleza a la brillante luz del fuego. Podía sentir su propia sangre siendo drenada, pero Clay apretó los dientes y no se detuvo. En el método del cuervo de tres ojos, no especificó cuántos mililitros de sangre del rey dragón se necesitaban para despertar un huevo de dragón. Dentro del rango que puede soportar, quiere usar todo. Mechones de energía de sangre se evaporaron, pero sin darse cuenta, un poco de sangre se fusionó con el huevo de dragón azul dorado. Ahora que se ha ofrecido el sacrificio, ahora debería ser el momento en que surja el poder mágico. El poder mágico hinchado en su cuerpo finalmente encontró un espacio para desahogarse. Clay cubrió el huevo de dragón con sus manos, la sangre goteó de la becha y el poder mágico fluyó de las yemas de sus dedos. Su objetivo común, bajo el fuego tostado, se está calentando cada vez más en este momento. Fuera de la torre del dios del mar, la gente de la familia Mandalay en Baigan se quedó asombrada, con el cuello levantado, mirando el edificio principal de la familia, la posición más alta. El humo de la leña ardiendo salió volando por la ventana, formando una espesa columna de humo en el aire bajo el cielo de la tarde. La torre del dios del mar se incendió. Esto es algo terrible, especialmente cuando ha llegado esta guerra. Inumerables residentes de Witteabor que terminaron con la familia Mandalay, llenaron varios recipientes con agua y se dirigieron directamente al Newcastle de la familia. Los guardias estacionados en las murallas de Newcastle han sido ordenados durante mucho tiempo por Earlewiman. Esta noche, puede haber situaciones anormales en la parte superior de Sea Gotower. Deben apegarse a sus puestos y no debe haber caos en Puerto Blanco. Aunque no pudieron decirles la verdad, la majestuosidad de las décadas de gobierno del viejo conde sobre Puerto Blanco hizo que estos guardias de la familia cumplieran fielmente sus órdenes. Como resultado, estos ciudadanos de Wigan que estaban ansiosos por combatir el fuego fueron detenidos frente a la puerta de Newcastle. Les dijeron que la familia tenía el control de la situación allí y que la familia tenía suficiente agua en Newcastle, por lo que estaban seguros. La multitud se dispersó gradualmente, pero los ojos de innumerables personas aún se sintieron atraídos por la columna de humo que se disparó directamente hacia el cielo. Hablaron de lo que estaba haciendo la familia. Como único informante, el anciano movió personalmente una silla y se sentó en las escaleras que conducían al último piso, con la espada familiar en la mano. Nadie puede subir esta noche. El anciano no ha sacado esta espada en más de diez años desde la guerra del usurpador. Aunque no es una espada hecha de acero valirio, esta espada aquí representa la autoridad absoluta de la familia. Cualquier miembro de la familia Manderly debe inclinarse ante esta espada. Vinieron todos los miembros de la familia, pero al ver la expresión inflexible del anciano, finalmente se fueron. Si pueden dormir bien esta noche no es lo que Harlewiman quiere considerar. Todos sus pensamientos están puestos en su nieto, pero no puede acercarse a un fuego tan grande. Debe proteger esta puerta para su nieto. Que la familia pueda volar al cielo depende de esta noche. Sin embargo, hay algo más además de esta columna de humo sobre Witteabor esta noche. El edificio principal de la familia Manderly en Witteabor, Sea God Tower, se incendió por la noche. Se desconoce la causa. Sin embargo, la familia Manderly parece haber previsto el incendio con anticipación y la causa específica está bajo investigación. Se secó la tinta, se dobló la carta y se metió en el buzón de Raven. Vuela, pájaro, y lleva el mensaje al sur. Alguien se rió. Nacido del fuego, y que el fuego arda toda la noche, todos, mañana es el momento del nacimiento. Capítulo 95 El nombre del dragón. Gelesos toda la noche, las llamas continuaron ardiendo hasta el amanecer. Cuando E. Arlewiman estaba extremadamente nervioso y jadeando por abrir la puerta, inmediatamente se enfureció y retrocedió dos pasos. Sus ojos eran negros y grises, su nariz estaba llena de cenizas y su corazón, que originalmente estaba tenso, estaba aún más alto en este momento. Sin embargo, cuando vio claramente el cuerpo humano gris-negro tirado en el suelo entre las cenizas del fuego, y la criatura azul-dorada atrincherada en el pecho del cuerpo humano, sus pasos de repente se congelaron en el aire. Despertada por la luz y el sonido, la criatura azul-dorada recién nacida abrió sus ojos dorados y miró al extraño que entró en la habitación. Al momento siguiente, sintiendo el peligro, extendió sus alas con rayas doradas en el azul del lago. Hizo su primer rugido cuando vino a este mundo. Dragón. Este es el dragón. La vida frente a él, aunque joven, es como una creación de los dioses, el dragón que ha desaparecido en oesteros durante cien años. Aunque la voz del joven dragón era muy pequeña, E.A.R. Luiman inconscientemente retiró sus pasos. Al mismo tiempo, una sorpresa indescriptible explotó en el pecho del anciano. Su propio nieto, lo logró. El pequeño dragón azul-dorado luchó por extender sus alas, la boca del pequeño dragón se abrió y los diminutos dientes del interior se erizaron. Es muy consciente de la diferencia de tamaño entre él y la persona que tiene delante, pero para proteger a su amo, se esfuerza por disuadirlo. E.A.R. Luiman se sintió un poco complicado. Y mucho menos él, nadie en este mundo tiene experiencia en comunicarse con dragones. Frente al joven dragón que parece un guardián, el anciano no supo qué hacer durante mucho tiempo. En ese momento, escuchó a su nieto toser violentamente. Tos-tos-tos, Clay no fue causado por el fuego, sino que se desmayó por el espeso humo. Realmente no esperaba que incluso si las cuatro ventanas en la parte superior de la torre circular estuvieran abiertas, la concentración de humo en la habitación seguiría siendo asombrosa. Originalmente, debido a la pérdida excesiva de sangre, junto con la salida loca del poder mágico, incluso con la poderosa función cardíaca y pulmonar del cazador de demonios, finalmente se desmayó. Es esta mañana, la densidad del humo bajó y se estaba recuperando. Aunque todavía no despertaba, era porque su cuerpo necesitaba recuperarse. No fue hasta los pasos del anciano y el rugido del joven dragón que despertó de su profundo sueño. Sintiendo que su cavidad nasal estaba casi llena de polvo, comenzó a toser violentamente. El joven dragón enroscado en el pecho de Clay de repente sintió un violento temblor del maestro debajo de él, y la cabeza del dragón se giró de inmediato, mirando a Clay con un par de ojos confundidos. Después de toser por un rato, su respiración se aclaró. Clay se limpió las cenizas de la cara y finalmente abrió los ojos. Después de eso, se quedó desconcertado. Un par de ojos grandes miran a un par de pequeños ojos dorados, y parece poder sentir débilmente los pensamientos de la otra parte. ¿Estás despierto? Después de mirar durante medio minuto, el cerebro apagado de Clay finalmente volvió a estar en línea. Se sentó sorprendido, tomó al joven dragón directamente de su cuerpo y lo sostuvo en la palma de su mano. Este es mi dragón. Clay miró cuidadosamente al pequeño dragón frente a él, prestando atención a cada detalle. Qué creación tan perfecta, las finas escamas azules cubrían el cuerpo del dragón y el patrón dorado enganchaba cada protuberancia ósea. Eh, Clay. Earl Wiman le recordó a la ligera, expresando su existencia. En el momento en que vio al dragón, todo su corazón se puso en su estómago y, al mismo tiempo, el sentimiento de fuego en su corazón ya no pudo contenerse, esto es un dragón. Independientemente de su importancia práctica en el campo de batalla, en la política, la familia Targaryen representada por los dragones sólo ha sido destruida durante más de diez años, y los dragones son los verdaderos reyes. Esta ha sido la regla tácita de Poniente durante casi trescientos años. Al escuchar la voz de Earl Wiman, el pequeño dragón saltó de la palma de Clay en un instante, batiendo sus alas y saltando sobre su hombro. La cola del dragón se enroscó alrededor del cuello de Clay, y su pequeña boca rugió en advertencia al anciano. Clay era un poco extraño. Parecía ser capaz de sentir ligeramente los pensamientos del dragón. Levantó la mano, trató de tocar la espalda del dragón y explicó en voz baja. Está bien, es mi abuelo, está con nosotros. Esto es lo que Clay le dijo a su propio dragón, y el anciano torció la boca cuando lo escuchó. Fue asombroso, Shiaoron parecía ser capaz de entender lo que Clay decía, y con un ronquido en la garganta, se recostó sobre el hombro de Clay y se encogió en una pequeña bola. Clay lo calmó y finalmente volvió su atención a su viejo. El abuelo y el nieto se miraron durante mucho tiempo y, finalmente, ambos sonrieron al mismo tiempo, y luego las sonrisas comenzaron a ensancharse y finalmente se convirtieron en una carcajada. Dragón. Ninguna cantidad de palabras puede describir el estado de ánimo de los dos en este momento. La familia Manderly, junto con la familia Targaryen en la historia, se convertirá en la familia del rey dragón más cercana a los dioses. Cuando el dragón agita sus alas, todos los Lannister están esperando a ser convertidos en carne bien cocinada y entregados a los siete dioses como tributo. Abuelo, padre ya se ha ido. Clay, calvo, se encuentra actualmente en el estudio del anciano. Nadie sabe que vino aquí. Clay impidió que el anciano intentara darle a Shiaoron una probada del vino de la isla Kingtin y se frotó la frente con dolor de cabeza e hizo la pregunta que más le preocupaba en este momento. Lo que más dejó sin palabras a Clay fue que Shiaoron sollozó y lo miró. Clay sintió que esa mirada era una especie de resentimiento después de que dejó de hacer buenas obras. No sé por qué, pero tal imagen apareció en la mente de Clay. Un día en el futuro, iría a ver al dragón que crió. En lugar de traer mucha carne, traería varios barriles de buen vino. El dragón mordió el borde del tonel, estiró el cuello y el tonel de vino fino desapareció. Entonces, el gran hombre azul dorado se miró a sí mismo con satisfacción, el significado era obvio. Maestro, me entiende. Apresurándose por sacarse de la cabeza esta horrible escena, Clay escuchó la respuesta del anciano. Sí, zaparon ayer por la noche. Si el viento es favorable, deberían estar cerca esta noche. Aprovechando la oscuridad, lanzarán un ataque repentino. Si se hace bien, la batalla terminará en unas pocas horas. Al escuchar esta oración, Clay se sintió un poco aliviado. La flota del Puerto Blanco está aplastando el poder de las Islas Tres Hermas. Con 20 barcos de guerra hay suficientes soldados para lanzar un ataque nocturno, no hay posibilidad de perder. D. Xiaoran era como un bebé curioso, en este momento ya no le mostró los dientes al anciano, y saltó arriba y abajo sobre la mesa, mirando todo lo nuevo para él. Sabiendo muy bien que los dragones comen carne cocida, Clay cortó directamente un trozo de bistec del anciano, y justo ahora hizo que los ojos del pequeño que nació hace un día se enderezaran. Con el ceño fruncido y mirando fijamente a este enérgico pequeño dragón, E.A. Luiman le preguntó a su nieto. Chico, ¿has pensado en un nombre para él? El anciano tiene algunas dudas sobre el nivel de nombres de su nieto. Si no puede escuchar un nombre dominante similar a Valerion, el anciano tomará el derecho de nombrar él mismo. Pero para este problema, Clay ya lo había pensado. Su nombre es Gelesos. Para decirlo sin rodeos, este nombre lleva el nombre de los antiguos dioses valyrios que tienen sus raíces en rojo, y está en la misma categoría que Valerion, Merasis y Vagarar. El nombre Gaelitox representa al dios del fuego, la estrella, la luna, el sol y el amanecer, por lo menos, es más culto que el nombre que le da a Eneris, tachado y suena mucho mejor, Kingo. Capítulo 96 La flota regresa Clay ha estado en la torre del dios del mar durante seis días, no hay manera, Gelesos depende mucho de él. Aunque el anciano de la misma sangre que él, Gelesos, ya no se disgusta para nada, pero Clay no está a su lado, y todavía muestra de vez en cuando agitación e inquietud. El bebé dragón recién nacido parecía tener un gran apetito desde el momento en que nació. Esta criatura mágica hecha de sangre y fuego tenía un apetito asombroso y una tasa de crecimiento igualmente asombrosa. En la memoria de Clay, el dragón puede crecer hasta seis metros en un año, es decir, después de un año, Clay podrá montarlo y volar hacia el cielo. Todavía no podía abandonar la torre del dios del mar, aunque el anciano ya había entrado para ordenar la torre con anticipación, y sólo entonces le pidió a alguien que ordenara la parte superior de la torre. Parecía que nadie sabía que Clay era el protagonista del drama de llamas de esa noche. Pero el problema es que su cabello se quemó en el fuego. Su cuerpo puede resistir el abrasador de la llama, pero el cabello relativamente frágil no puede sobrevivir. Al salir ahora, mirando una cabeza calva, bajo el foco, es difícil no recordar lo que sucedió esa noche. Aunque nadie puede adivinar que Clay ha incubado el primer dragón en oesteros hoy, otros rumores y especulaciones no son buenos para Clay. Ring novelas ligeras Tu canal de novelas Clay planeó esperar hasta que tuviera que ir a las islas de las tres hermanas antes de dejar el estudio del anciano en la torre del dios del mar. Pensé que sería un proceso largo, pero las cosas transcurrieron sin problemas más allá de las expectativas de Clay. De pie en el corredor fuera de la puerta, Clay miró el cometa rojo en el cielo. Este cometa rojo fue traído originalmente por Daenerys, pero ahora Clay estaba un paso por delante. El dragón gigante regresó, la cera de vidrio en la academia se quemó nuevamente y el poder mágico lento comenzó a aumentar nuevamente. Clay es muy consciente del significado detrás de esto. No sé cuándo exactamente, Daenerys incubó a sus tres dragones. Un éxito de tres, si son del mismo tamaño, Clay se siente un poco abrumado. Sin embargo, Clay se sale con la suya. En la visión mágica de Clay, todo Gelesos es una masa de llamas ardientes y él controla la salida del poder mágico, usando la magia de fuego de Igni para tocar suavemente el cuerpo de Gelesos. Clay podía sentir que el crecimiento mágico en el cuerpo del dragón se aceleraba poco a poco. No sabía qué tan rápido estaba creciendo el dragón, pero habían pasado seis días y el cuerpo de Gelesos había pasado de ser flaco al principio ahora discreto. Cuando estaba en el cuello de Clay, obviamente era más grueso. El peso ha aumentado al menos un por ciento y tengo una experiencia muy intuitiva de levantar el Clay alto de un lado a otro como si fuera un gato todos los días. Clay no sabe valirio de alto nivel, pero todavía recuerda a los dominantes Dracarys. El bistec fue traído crudo. Gelesos se inclinó para olerlo y luego roncó asqueado. En el corazón de Clay, entendía vagamente los pensamientos de Gelesos. En resumen, probablemente sea una queja. ¿Es esto algo que un dragón puede comer? No había manera, Clay hizo gestos durante mucho tiempo y aprendió llama del dragón, llama del dragón en su boca durante mucho tiempo y Gelesos finalmente entendió lo que quería decir su maestro. Entonces Clay vio a Dragon Burn por primera vez en el balcón. Obviamente, aunque el dragón Gelesos es pequeño, la temperatura de la llama del dragón ya es bastante buena y la carne inyectada en sangre se ha dorado visiblemente a simple vista. Bajo las habilidades culinarias que Gelesos no satisfizo a Clay ni a él mismo, finalmente cocinó un bistec carbonizado. Sin embargo, esta apariencia no es tan atractiva. Sin embargo, Gelesos se tragó limpiamente su propio trabajo. Su pequeño vientre parecía un pozo sin fondo y podía comer todo lo que le daban y era raro que no pudiera comer más. Por el contrario, esto también es algo bueno. Bajo la catálisis de la magia y los ingredientes de Clay, no sé si Gelesos puede crecer más rápido. De repente, sonó la campana en el puerto y Clay apartó la mirada de la dirección del cometa rojo y miró hacia el lugar donde sonaba el sonido. Cuando no se dio cuenta, una gran vela apareció de la nada en el mar y el estandarte de sirena tridente en la enorme vela era muy llamativo. Vuelve la flota. Hace dos días, Clay y el anciano ya habían recibido una carta de Raven de Wendell en la torre del señor de la aldea hermana. La flota del puerto blanco ha destruido por completo todo el poder marítimo de las Islas Tres Hermanas, incluidos todos los barcos piratas sin emblemas familiares. Tristón Sunderland, el gobernante de las Islas de las Tres Hermanas, se ha convertido en prisionero de la flota del puerto blanco y el ejército comienza a eliminar a los piratas que se esconden en la isla. Desde que Arlui mandió la orden de aplanar por completo, Wendell no se contuvo en absoluto. El ejército de Witteabour no fue cortes con estos piratas que habían estado saqueando durante muchos años. Los hombres, siempre que se descubra que son piratas, serán ahorcados o asesinados con una espada. Mujeres y niños, si se atreven a sacar cuchillos a los soldados de Vigan, serán asesinados. No creas que esto es cruel y sangriento. En la historia, muchos más norteños murieron a manos de ellos que ahora. Además, no son dignos de simpatía. Hay un buen dicho que dice que sólo una mayor violencia puede frenar la violencia. Si realmente es la Santa Madre, Clay sólo puede reducir más dragones lo antes posible y conquistar los Siete Reinos lo antes posible. El sangrado. Cuanto más se prolongaba la guerra, más gente moría, y ahora, Clay no tenía ninguna carga psicológica para matar a unos malditos piratas. Siempre hay cadáveres por todas partes debajo del trono, y ríos de sangre fluyen, sin importar dónde se encuentren. Ahora que la victoriosa flota de Puerto Blanco ha regresado a Puerto Blanco, sólo hay un resultado. La supresión se ha completado inicialmente, y la familia Mandalay reubicará a la población restante con barcos y la reemplazará por tropas y personas leales a la familia. Ahora que se han enviado tropas, la familia Mandalay debe tragarse este lugar, de lo contrario, no tendrá ningún valor para pelear esta batalla. Clay sabía que era hora de que abandonara la torre del Dios del Mar. Después de consolar a Gelesos, Clay lo puso en una caja grande, le puso un sello a Xi para que se callara, lo cargó en su espalda y lo besó con su cazador de demonios más leal. Rodeado de guardias, salió silenciosamente de la torre con un sombrero puesto. Antes de abordar el barco, Clay descubre lo que está pasando en las tres hermanas. Los isleños sumaron casi 300 personas y 8000 personas murieron en la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, el ejército mató a cientos de personas. Las, personas restantes han sido reunidas y están esperando ser transportadas. En este grupo, Wendell sacó cuatro botes y llevó a 800 personas a Witteabor. Después del anciano que había planeado recibir a estas personas, los hombres serán enviados a la mina y las mujeres y los niños serán esparcidos. Dispersión a los pueblos que han sido prescritos durante mucho tiempo. Si esto fuera un juego, Witteabor es lo que es ahora, con menos estabilidad, pero con un aumento en la población actual, así como en los nacimientos. Sin saber que su hijo ya había puesto un pie en el barco de guerra que regresaba a las Islas de las Tres Hermanas, Wendell, que era sincero, fue a informar a su padre emocionado, completamente ajeno al anciano que miraba la sombra de la vela que se iba. Los ojos llenos de preocupación. Como un viejo fanático de Game of Thrones o Demon Hunter, el maestro ciertamente entiende a quién se debe matar y a quién no. Desde la perspectiva del protagonista, por supuesto que no puede impulsar el plan para atacar las Islas de las Tres Hermanas, pero esto significa que elegir entre el mérito militar y el dragón. Nunca quiero que mi personaje sea pacifista. Si es una sociedad de Datton, ciertamente no tengo ninguna objeción, pero el problema es que este es un mundo de hielo y fuego que mata a la gente salvaje y la vida humana es realmente barata. Capítulo 97 La guarida del dragón en la isla de Changjie. Los dragones son criaturas libres y no deben quedar atrapados en el suelo con cadenas y piedras. La flota de transportadores de Puerto Blanco, todos en las hermanas, esperaban para transportar a estos perdedores desarmados a sus extraños nuevos hogares, si no se resistían. Clay, por otro lado, puso un pie en el buque de guerra controlado por el capitán de mayor confianza de Arlewiman y se dirigió directamente a la isla el Deschister casi limpia después de salir del puerto. Después de dos días de navegar con el viento, Clay trajo su dragón Gelsus a esta tierra donde el olor a sangre y quemado no se ha disipado del todo. El barco estaría esperando a Clay aquí, aunque el capitán no sabía cuánto tiempo estaría esperando. Dejando que sus guardias personales esperaran en la orilla, Clay mismo cargó la pesada caja de madera que ya ocupaba la mayor parte de su cuerpo y caminó paso a paso hacia las profundidades de la isla. Aunque puede interferir con los pensamientos de estos guardias personales, todavía no quiere que sepan la existencia de Gelsus, cuánto tiempo puede ocultarlo y darle al dragón el mayor tiempo posible para crecer. Después de que nadie pudiera verlo, Clay puso la caja de madera en el suelo y abrió las tablas de madera. Gelsus, que había estado asfixiado durante mucho tiempo, relinchó, agitó sus alas azul doradas y voló hacia el cielo con él. Gilesus, ve a buscar un lugar donde te sientas cómodo. El joven dragón, que había crecido más que los cachorros comunes, pareció entender lo que quería decir su amo, batió sus alas y rápidamente desapareció en la distancia. El dragón se movió de un lado a otro de la isla, regresando al lado del propietario por un tiempo, y luego desapareció rápidamente al final de la vista. Evitando los pueblos y ciudades desiertas, Clay y Gelsus pasaron casi un día solos, confiando en el instinto de un dragón, y finalmente encontraron una cueva en una pequeña colina en el norte de la isla. Cuando Clay lo buscó, Gelsus le quemó la cabeza al dueño original de la cueva, una serpiente gruesa, con llamas abrasadoras de dragón. Al menos sus dragones no tendrán hambre esta noche, pensó Clay. La serpiente tiene un cuerpo fuerte y poderoso. A juzgar por esta apariencia, debería ser del tipo pitón. Se estima que el cuerpo puede colgar un ternero con un solo rollo. Pero frente al Señor Supremo del Cielo, que estaba bloqueado en la cueva, y Gelsus, que fue empujado contra la puerta, su rostro estaba directamente cubierto con una bocanada de llamas de dragón. La serpiente se enfrenta al dragón y se convierte en una barbacoa, que es su único final. Independientemente de Gelsus, que estaba quemando las escamas de la serpiente con llamas de dragón, estirando el cuello para disfrutar de la deliciosa comida, Clay miró cuidadosamente la guarida que Gelsus había elegido para sí mismo. Debe ser una luta de forma natural, el agujero no es grande, Clay mismo es alto, es un poco difícil entrar, pero para Gelsus cuyo cuerpo en general es aerodinámico, esto no es un problema. En el camino hacia aquí, Clay le ha dicho poco a poco a su dragón que, como maestro, lo dejará por un periodo de tiempo y, como compensación, dejó un mundo libre como regalo para que Gelsus galopara. No hay cadena, ni caja de malera, y puede ir a donde quiera, ya sea yendo al mar a pescar o asando animales en la isla con llamas de dragón, puede hacer lo que quiera. Los dragones gigantes originales crecieron en ese entorno, por lo que su envergadura podía cubrir el cielo sobre la ciudad, mientras que los dragones criados en King's Landing Dragon Light estaban atados con cadenas de hierro y piedras, y finalmente adquirieron el tamaño de perros. Clay no sabe si Daenerys también puede comunicarse con su dragón de esta manera, y ella no parece tener esa habilidad en la memoria. De lo contrario, cuando podrá Gelsus volar a través del estrecho solo y buscar a Daenerys. Pensando en esa escena, pensó que era el heredero de la última sangre de dragón en el mundo, pero de repente se le acercó un hombre del dragón, y Clay realmente quería ver la expresión en el rostro de la pequeña reina en ese momento. Clay estaba abrumado por su propio cerebro y decidió incluir esta idea en sus planes futuros. Este tipo de cosas de nivel extremadamente alto debe ser hecho por él mismo, y todos los demás deben quitarse del camino. Se ha explicado anteriormente que aunque los guardias estaban preocupados por su amo, no intentaron adentrarse en las profundidades de la isla Chang'e para encontrar a Clay. Son muy conscientes del poder de su amo, especialmente ahora que la isla de Chang'e ha sido hallada por el ejército, es el momento más seguro de las últimas décadas. Antes de la guarida del dragón de Gelsus, Clay hizo una parrilla simple. Cortó una parte del botín que Gelsus había matado durante el día, los desoleó hábilmente y luego los puso en palos. Esta carne de serpiente a la parrilla no tiene sabor, pero es suficiente para llenar el estómago. Acurrucado en el pajar frente a Clay, Gelsus ha revelado gradualmente sus dientes afilados y ahora se concentra en lidiar con el cuerpo de serpiente tan grueso como su cuerpo. Todo menos la columna vertebral y las escamas entraron en la boca del dragón, que parecía no llenarse nunca. Cuando encuentra partes que no se pueden masticar, Longian rocía algunos bocados más para resolver el problema. En esta isla hermana mayor, Clay emitirá una orden para bloquear la flota del puerto blanco durante un año. Durante la guerra, se cortará el comercio, por lo que no vendrán barcos mercantes aquí. En un año, Gelsus, a quien se le ha dado un amplio espacio, ha crecido bastante. Aunque es imposible crecer demasiado, mientras pueda montar la espalda del dragón, entonces el problema no será grande. Hay un dragón, y el efecto de Nemjulon es en realidad muy diferente. Si Clay ganaba prestigio en la guerra hacia el sur, golpearía a Lannister hasta el punto de llorar, y luego distribuiría generosamente las cosas saqueadas a los amargados soldados. Con una gran popularidad y poder militar, si Clay revela que puede controlar dragones, los nobles de los Siete Reinos probablemente dejarán atrás los viejos asuntos de Targaryen. Hay innumerables nobles que coinciden con la edad, incluso si la diferencia de edad está muy separada, siempre que sean mujeres nobles, harán todo lo posible para enviarse a la cama de Clay. No por lo guapo que es Clay. Por el contrario, aunque Craig es extremadamente feo, el dragón es igual a la corona, que está profundamente arraigada en los corazones de todo oesteros. Los nobles pueden usar las atrocidades del rey loco para derrocarlo, pero nadie puede negar la legitimidad de la dinastía Targaryen por más de 200 años. Si no, ¿por qué tantas personas se inclinan ante Daenerys cuando ven a Daenerys? ¿Realmente piensan que todos son animales dominados por la parte inferior del cuerpo? ¿Y si hay una nueva familia de Dragon King sin la pesada carga histórica de la familia Targaryen, ¿qué crees que pensarán estos nobles? Si pudiera integrar la sangre de su familia en la nueva familia Dragon King, ¿no aumentaría el estatus de su familia en el futuro? Hablando de Daenerys, Clay, que estaba avivando la fogata, ha estado un poco inseguro sobre cómo llevarse bien con esta pequeña reina dominante. Los dos definitivamente se encontrarán en el futuro. No significaba que tan pronto como la gente cree pasa, se casa con Daenerys y se acaba, ¿cómo puede ser tan simple? Ella quiere vengar su venganza y está decidida a restaurar su dinastía Targaryen. Como un serio noble del norte, está en su lista de venganza. Incluso si Daenerys deja de lado su odio, ¿entonces qué? ¿Es ella la reina o no? Con mi combinación con ella, ¿esta nueva dinastía se llama Mandalay o Targaryen? Si Clay puede controlar al dragón, debe convertirse en un competidor potencial por el trono de Daenerys. Esta no es una cuestión de si él está dispuesto o no. A menos que la relación entre la pequeña reina y el futuro esté clara antes de que se forme el poder de la pequeña reina, de lo contrario, habrá grandes problemas en el futuro. Así es. Tengo mis cartas bien, esta es la primera heroína. Debe ser, ¿Clay y Daenerys no pueden tener otro baile de dragones de sangre? En cuanto así habrá una segunda, oye, ¿qué tal si algunos lectores me la recomiendan? Capítulo 98 Clay se quedó en la isla durante dos días. Mirando a los muy adaptables Gelesos, finalmente se sintió aliviado y regresó al puerto solo. Al ver que finalmente apareció su joven maestro, estos guardias personales que se habían mostrado reacios a ir a la isla para encontrar a alguien, finalmente soltaron sus corazones colgantes. Todos notaron que cuando el joven maestro regresó, la gran caja de madera que llevaba en la espalda ya no estaba, pero nadie preguntó por el joven maestro. Si el joven maestro no tomara la iniciativa de mencionarlo, no preguntarían. Saben lo que deben saber y nunca preguntan lo que no deben saber. Esta es la cualidad que debe tener un guardia personal. Después de que se resolvió el asunto aquí, Clay subió al buque de guerra y ordenó directamente que regresara. A pesar del viento en contra, Clay regresó a Witteabor con el segundo lote de la flota de Witteabor que transportaba a los aborígenes de las Islas Tres Isters en la noche del segundo día después de zarpar. Cuando regresó esta vez, no informó a nadie y no necesitó ninguna ceremonia de bienvenida para mostrar su estado en este momento. Después de bajarse del bote, bajo la escolta de sus guardias personales, Clay montó su caballo hasta la habitación del anciano. Cuando llegó al estudio, se encontró con su padre Wendell, que estaba un paso por delante de él. Siete dioses, Clay, estás buscando a alguien que te corte el cabello. No puedes aprender de Willis y de mí. Ambos no tenemos cabello. Si tienes cabello, no lo desperdicies. El padre vio el mayor cambio en su hijo de un vistazo. El cabello que originalmente estaba cuidadosamente peinado ahora podía ver el cuero cabelludo de un vistazo, acercándose infinitamente a los peinados de él y su hermano mayor Willis. Wendell siempre ha estado orgulloso de que su hijo finalmente se deshiciera del problema de la caída del cabello y tuviera una cabellera de alta calidad que incluso las mujeres envidiarían. Inesperadamente. Al ver la apariencia de su hijo ahora, Wendell sintió que estaba desconsolado. Clay se tocó la parte superior de la cabeza, pero una vez que entró en la torre del dios del mar, se olvidó y, inconscientemente, se quitó el sombrero. Un, hubo un problema con el cuero cabelludo antes, así que límpialo después de cortarlo. Clay explicó secamente, ¿qué puedo decir? No existe tal cosa como el arte escénico en Oesteros. El problema de calvicie de la familia Manderly es extremadamente preocupante para los miembros masculinos de la familia. Al ver que las cejas de su padre estaban casi condensadas en un arco, Clay cambió rápidamente de tema y luego volvió a ponerse el sombrero en la cabeza en silencio. Fuera de la vista, fuera de la mente, espero que ayude. Padre, ¿tiene alguna sugerencia para el ejército? Después de todo, es la primera vez que dirijo un ejército en el campo de batalla. Aunque su corazón estaba lleno de anhelo y anticipación por el campo de batalla, estaba un poco preocupado por dejar que Clay guiara a uno o dos mil soldados al campo de batalla. En raras ocasiones, el rostro de Wendell, que siempre había sido amable, mostraba una expresión seria. Miró a su hijo a los ojos y su tono era de una seriedad sin precedentes. Clay, no puedo ir en contra de la voluntad de tu abuelo, pero déjame decirte que llevar tropas al campo de batalla no es ir de excursión. Aunque te conozco. He visto sangre, eso no es el caso en absoluto en el campo de batalla. Cada decisión que tomes, es mejor discutirla con Sir Marlon, no es que no confíe en ti, algunas experiencias solo pueden ser entendidas por aquellos que las han visto. Además, es una sugerencia deshonrosa. Cuando cargues, no te apresures al frente. El honor es una cosa, el destino es otra. Recuerde, pase lo que pase, no se aleje demasiado de nuestro ejército en Witteabor. Esto es muy importante. Finalmente, trata bien a tus soldados. En los momentos críticos, trabajarán duro para ti. Palmeó a su hijo en el hombro, las palabras de Wendell eran serias y quería decir algo más, pero no podía pensar en otra cosa. En este momento, todavía tiene tareas y necesita correr al cuartel de inmediato. El anciano le dio una orden de muerte y debe entregar una de las mejores tropas a Clay. Saboreando cuidadosamente las palabras de su padre, Clay abrió la puerta. Tenía que informar al anciano, y tenía que escuchar al anciano para el próximo arreglo. Efectivamente, no fue casualidad, mi viejo estaba bebiendo de nuevo, esta vez parecía ser una nueva variedad. Clay miró la botella, pero no la reconoció de un vistazo. Al ver regresar a su nieto, el anciano levantó las cejas y dijo con una sonrisa, Vuelve, tú Galesos, establecido. Clay asintió, acercó una silla y se sentó frente al anciano con familiaridad, luego sacó una copa de vino boca abajo del plato y la sostuvo directamente frente al anciano. E.A. Luiman se quedó desconcertado al no entender a qué se refería su nieto, pero cuando siguió la mirada de Clay y vio la botella de vino en su mano, seguía sin entender a qué se refería su nieto. Muchacho, después de maldecir, el anciano le sirvió un vaso lleno a Clay. Clay llevó la copa de vino a su nariz y había un aroma inexplicable en el vino marrón oscuro, como si se le hubiera agregado algún tipo de especia. Tomé un sorbo directamente y, efectivamente, la acidez del vino fue completamente superada por este misterioso sabor a especias. Hablando con franqueza, esta es una nueva experiencia que Clay nunca ha experimentado. El vino de los sueños de Quark, lo acabo de encontrar en la bodega. No sé cuándo lo conseguí, pero sabe muy bien. El anciano negó con la cabeza y señaló la copa de vino en la mano de Clay. Sin embargo, estaba más preocupado por el dragón que por el lujoso vino, por lo que repitió lo que acaba de decir. No te preocupes por Gelesos, los dragones son mucho más poderosos que cualquier criatura, volar sin restricciones puede hacer que los dragones crezcan más rápido. Esta fue la respuesta de Clay, podía sentir el estado de ánimo levemente alegre de Gelesos volando en el cielo. Asintiendo, Clay es el maestro del dragón. El anciano no hizo más preguntas. Hasta ahora, en un sueño, ha estado pensando en el futuro extremadamente brillante de la familia. Sin embargo, volviendo a la realidad, sigue siendo Erlewiman quien gobierna Witteabor. Clay, prepárate. Tres días después, ve al cuartel a informar. He preparado 500 caballería completa, 1600 infantería pesada y 200 arqueros largos para ti, un total de 2300 personas. El anciano hizo una pausa, su tono anormalmente majestuoso. Tómelos bien, coloque el estandarte de nuestra familia Mandalay, vaya hacia el oeste, en King's Road, y únase al ejército dirigido por Rob Stark. Clay sabía que el número de este ejército había superado al ejército enviado por la familia Mandalay en otra línea de tiempo, sin importar en términos de número o equipo. Con este ejército en la mano, también se mejorará el derecho de Clay a hablar en el ejército del norte. Después de todo, sigue siendo la misma oración, estos soldados, como él, son primero Mandalay y luego el ejército del norte. Y, tres días después, Clay se levantó temprano en la mañana, y después de tomar un suntuoso desayuno muy serio, en el salón del Mermaid Palace, su hermana Wilfield personalmente se puso la armadura personal más bien hecha para él. Con sencillas manos blancas, abrochó la capa azul sobre la hombrera de Clay y Wilfield detuvo sus movimientos. Ten cuidado, todos estamos esperando tu regreso. Susurrado en un tono que sólo ellos dos podían escuchar, Wilfield miró a Clay y retrocedió lentamente. La hermana menor, Vera, sostuvo la espada larga habitual de Clay y envió la espada frente a su hermano. Empuñar la espada significa salir. Bajo la atenta mirada del anciano, el tío Willis y su padre Wendell, Clay tomó su propia espada. Mar embravecido y olas embravecidas. Ring novelas ligeras tu canal de novelas la voz de Earl Freeman volvió a resonar en el Mermaid Palace. Acto seguido, todos los miembros de la familia Mandalay presentes gritaron a todo volumen este lema familiar que se ha transmitido durante miles de años. Partiendo a grandes zancadas, Clay, bajo la atenta mirada de sus guardias personales, el ejército de Witherbourg se subió al caballo oscuro y una bandera de la familia Mandalay fue agitada violentamente por él. Se escuchó el sonido de las herraduras, se hizo la bandera de la sirena y el ejército marchó hacia el oeste. Como vista previa, el capítulo completo comenzará mañana a las 4K. Siempre siento que la redacción de estos capítulos de dos mil palabras no es buena. Completa una pequeña parcela. Mañana, dos capítulos se combinarán en uno, y yo mismo escribí dos capítulos. Siento que puedo decir más cosas, lo cual es muy bueno, y probablemente continuaré con este modo en el futuro. Nos vemos mañana. Capítulo 99 El ejército del norte, 5, 2, K. 24 días después de que Loredar de Stark se enfrentara al falso rey y en desembarco del rey, el honor no había triunfado sobre la espada. El joven maestro del norte, Robb Stark, convocó a sus vasallos en Winterfell, comandó alrededor de 16 mil tropas del norte, abandonó Winterfell y rápidamente se dirigió hacia el sur por Kings Road. La búsqueda de su padre, Loredar, que se perdió cerca de Arrenal, es una de ellas y, lo que es más importante, este ejército luchará por el honor de Edard Stark. El norte nunca se someterá al trono del falso rey. Mata al falso rey y el ejército sale. Pero ahora, este ejército está estacionado al norte del cuello, esperando al extremadamente importante vasallo de la familia Stark, el joven heredero de la familia Manderly, Clay Manderly, y los 2.300 soldados del norte bajo su mando. Foso Kailin, el campamento del ejército del norte, el joven comandante en jefe del ejército, Robb Stark, estaba apoyando las manos sobre la mesa. La mesa frente a él estaba llena de mapas dispersos, y estaba rodeado por el sello de su padre Ed Stark. Ministro. Joffrey no decapitó a Ed, por lo que eran vasallos de Ed, no de Robb. Originalmente discutió en el salón de Kailin Bai, pero el joven comandante pensó que debería quedarse con el ejército. Esta era una propuesta que estos viejos nobles no podían rechazar, por lo que la reunión se cambió a se llevó a cabo en la tienda en el centro de la legión. En una estuza oscura, la leña ardiendo crepitaba asperadamente. Aunque hacía mucho calor, estaba lejos de la pasión de los adultos en la tienda. Ese viejo Weeman, esta vez deja que un niño dirija el ejército, El ruidoso y llorón jefe de la familia Umber, John Umber, conocido como el Gran John. Este hombre alto, de casi siete pies de altura, estaba parado frente a la mesa cubierta con mapas, gritando en voz alta, sin darse cuenta de que el comandante frente a él también era un niño. La señora Kailin, que estaba de pie junto a Robb, escuchó las palabras que la incomodaron e inmediatamente apuñaló en voz alta. Mi señor, creo que es necesario que le recuerde que probablemente haya una persona más joven que el niño. ¿Qué mencionaste en esta tienda? Aturdido por un momento, John Umber, que había sido sometido por Robb y su lobo guardo viento gris, se dio cuenta de su desliz, sonrió avergonzado y rápidamente miró a Robb con pena. Inesperadamente, Robb ni siquiera levantó la cabeza, como si no hubiera escuchado las palabras en este momento. Clay y los demás deberían estar aquí pronto. Los exploradores de ayer ya llegaron. Robb levantó la cabeza y le dijo a su madre que tenía muchas ganas de conocer a sus amigos. En su corazón, ambos son jóvenes líderes, por lo que naturalmente sienten lo mismo. Cairlin también quedó muy impresionada con el joven que se hizo famoso en Winterfell, asintió y dijo, cuando venga, deberías ir a conocerlo. Recuerdo que tienen una buena relación. En ese momento, John Umber reaccionó, se tocó la cabeza y preguntó, ¿el chico que mató a los Lannister frente al rey Robert? Robb lo miró y mostró una leve sonrisa. La familia Mandalay, no hay un joven comandante más adecuado que él. Como el personaje principal de su conversación, Clay montaba un caballo al frente del equipo, hablando con Sir Marlon, quien caminaba uno al lado del otro. Los guardias cazadores de demonios que los rodeaban, cuatro de ellos protegían a los dos en el medio, y el restante estaba protegiendo de un lado a otro, aunque la fuerza de Clay era mucho más fuerte que la de ellos. Debido a que hay una gran cantidad de infantería, la velocidad del ejército de la familia Mandalay no puede ser demasiado rápida, sin mencionar si la calidad de este ejército puede soportar una marcha forzada. Incluso si pudieran marchar a la fuerza a Kailin Bay, tendrían que correr hacia el sur nuevamente después de un breve descanso. Clay es el comandante en jefe, por lo que no haría una estupidez. Al recordar todos los detalles que podía recordar en las guerras normales en su mente, Clay ahora estaba preocupado por un problema. Sir Malone, entre los más de dos mil de nosotros, ¿dónde podemos clasificarnos en el ejército del norte? Clay guardó el mapa en su mano y lanzó una pregunta al anciano caballero a su lado. El viejo Yes se tocó la barbilla, miró hacia la jungla de acero detrás de él, pensó por un momento y dio una respuesta. Sin contar a Stark, los cinco primeros deben clasificarse. Esta respuesta no satisfizo a Clay, porque en este tipo de ejército de empresa conjunta, quien tenga más tropas en realidad es igual a una mayor participación en la empresa. El derecho a hablar es a veces muy importante. ¿Por qué Rose Bolton lideró el ejército del este después de la división de Twin Rivers? La familia Bolton envió más de tres mil soldados en esta guerra, el ejército más grande bajo la familia Stark. Sin Stark, el comandante del ejército del este solo puede ser Bolton, y Clay no quiere ver eso. Rose Bolton es una buena mano para planificar la boda sangrienta, jugar trucos y traicionar, pero cuando se trata de sus habilidades de combate, está un poco a la moda. Clay no quería entregar los peones en sus manos a una persona así para liderar, esto era simplemente regalarlo. Si existe la posibilidad, Clay encontrará la manera de hacerse con el control del primer ejército. Dando diez mil pasos hacia atrás, el ejército en su mano no se puede perder. Entonces, ¿qué piensas, si las tropas están divididas, podemos en Mandalai ser el comandante en jefe? Clay lanza su segunda pregunta. Sorprendido por esta pregunta, Sir Marlon no siguió en absoluto el hilo de pensamiento de Clay, dividir las tropas. ¿Por qué dividir las tropas? ¿Dónde dividir las tropas? El viejo Yash, que estaba lleno de signos de interrogación, se obligó a pensar en esta pregunta. No hizo esperar demasiado a Clay y dio su propia respuesta. Si las tropas se dividen en dos grupos, puedo decir claramente que no podemos luchar, Star debe ser uno y el otro es Bolton o Carstar con Ber. Solo en términos de fuerza militar, tenemos algunas ventajas sobre el resto excepto Bolton, pero el problema es Clay, usted nunca ha estado en el campo de batalla y es imposible que este segundo ejército le sea entregado, mi señor en el norte. No estarán de acuerdo. La respuesta del viejo Yash no cumplió con las expectativas de Clay, pero, dicho de otro modo, si no es posible dividir las tropas en dos grupos, ¿qué hay de tres grupos? Twin River City dividió sus tropas para que Robb comandara personalmente la caballería para atacar a Jaime Lannister por sorpresa, mientras que la infantería restante fue a encontrarse con Tywin que se dirigía al norte. Pero ahora, la situación de esta guerra es diferente. Las últimas noticias de Ed Stark fueron cerca de Arrenal. Según la inteligencia, ahora es el área controlada por Lannister. Tal vez, se necesitará una caballería de alta movilidad con un número pequeño pero capacidades ofensivas extremadamente fuertes para evitar el ejército de Tywin e ir directamente a Arrenal. Duque Tuker. Con Lannister bloqueando el camino del rey, Ed Stark solo podía permanecer en el anonimato y sus subordinados serían hechos pedazos. De lo contrario, los restos del ejército del norte en sus manos no podrían detener al ejército de Tywin de todos modos. Si cae en manos de Tywin, entonces la mitad de la guerra se perderá en el norte, porque Robb Stark será cauteloso. Después de todo, aún no ha ganado la batalla del bosque susurrante y no ha atrapado a James. Sin la misma cantidad de fichas, el juego sería imposible de jugar. Tres días después, el polvoriento Clay ya podía ver el campamento del ejército del norte que ocupaba toda la lalera. Las llamadas 2000 personas son ilimitadas. Clay ya había sentido que las más de personas en su mano le habían dado suficiente impacto visual. Pero cuando realmente vio este magnífico campamento militar, solo pudo suspirar cuán insignificante es el poder de un individuo frente a la guerra. Vio un grupo de caballería que sostenía la bandera de lobo guardo blanco grisáceo y la bandera de puño de hierro de fondo rojo que se dirigía hacia su ejército. Es de la familia Glover. Sir Malone recordó con una sonrisa. Arcilla asintió. Como joven bien educado, ciertamente conocía la bandera de la familia Glover. Realmente quería saber a quién había enviado Robb a su encuentro y parecía que los miembros de la familia Stark que fueron al sur con él eran solo su madre Caitlyn. ¿No lo seguiría también Bran Stark? No debería serlo. Pero pronto sus dudas fueron respondidas porque reconoció al líder de la caballería un joven alto con una capa gris y negra. Sir, Robb Stark en persona ha venido a recibirnos. Clay estaba un poco sorprendido pero aún le recordaba a Sir Marlon. Junto a Robb había un hombre de mediana edad con barba gris. Clay no lo reconoció pero era obvio que este hombre debía ser miembro de la familia Glover. La caballería se acercó rápidamente y Clay también salió corriendo de la multitud en su caballo. Los jóvenes maestros de la frontera norte han venido a darle la bienvenida por lo que, naturalmente, es imposible que permanezca en el ejército. Desde lejos, Clay levantó los brazos y saludó a Robb. Diez segundos después, el caballo de guerra de Robb se detuvo frente a Clay bajo su excelente control ecuestre. Los brazos de los dos jóvenes herederos estaban entrelazados y se reían. Clay miró a Robb que no había cambiado en absoluto y bromeó. Claro, señor Robb, no tardó mucho en convertirse en el amo de un ejército de casi, tropas. Después de escuchar esto, Robb sonrió y le dio a Clay una palmada en el hombro. Luego, se hizo a un lado ligeramente, señaló al hombre de mediana edad que estaba medio caballo detrás de él y presentó. Galbert Glover, señor de The Epuodmote. ¿Es este el maestro de la casa Glover de The Epuodmote? Clay miró al hombre corpulento frente a él, sonrió y extendió la mano. Mi señor, Clay Manderly, le envío mis saludos en nombre de mi abuelo. Gabriel Glover, quien ha estado observando a Robb y Clay, puede confirmar una cosa en este momento, la relación entre el heredero de Manderly frente a él y Robb Stark es probablemente muy buena, y la señora Catelyn también es muy clara en este punto. En ese momento, fue idea de Lady Catelyn pedirle a Robb que conociera a Clay. Robb y Clay tenían aproximadamente la misma edad, lo que atrajo la atención de Harold Glover. En esta guerra, me temo que este Clay se ganará la confianza de Robb. Extendió su mano y la sostuvo junto con la mano que Clay le entregó. Harold Glover sonrió e intercambió saludos con Clay, y luego no dijo nada más, después de todo, el dueño aquí sigue siendo Stark. Al ver que los dos ya se conocían, Robb le dio una orden a Harold Glover. Lord Harold, encuentra un lugar seco y plano para el ejército de la familia Manderly. Llevaré a Clay a ver a mi madre primero. Después de hacer los arreglos, ven. A la carpa grande. Casi todos están aquí. Es hora de discutir qué hacer a continuación. Mi señor. Harold Glover estuvo de acuerdo, y Clay Burum quiso llamar a Sir Marlon para organizar el estacionamiento, pero inesperadamente, Sir Marlon cabalgó solo. Harold Glover parecía conocer a Sir Malone, pero se rió y repitió las acciones de Clay y Robb ahora mismo. Vamos, vamos a la carpa grande, y te presentaré a los vasallos de mi padre. Robb se llevó a Clay, pero Clay notó que cuando Robert mencionaba a estos vasallos, su tono no era tan relajado como antes. ¿Por qué, estos adultos, pueden manejarlo? Clay probablemente adivinó lo que le pasó a Robb, así que preguntó. Ante su buen hermano, Robb no ocultó sus pensamientos en absoluto. Dijo con cierta angustia. Todos siguieron a mi padre y ganaron la guerra del usurpador. Aunque esta vez los convoqué para ir al sur a rescatar a mi padre, ninguno de ellos tuvo una segunda opinión, pero puedo ver que en sus corazones, ellos todavía solo tomó. yo era un niño. Para ser honesto, tú y yo somos niños a sus ojos. Clay se encogió de hombros, su tono bastante impotente. Clay entendió lo que le pasó a Robb. Era una situación típica donde el maestro y los ministros eran fuertes. Si Robb no se hubiera ganado la reputación de Stark en el campo de batalla, estos viejos podrían haber hecho algo mal hace mucho tiempo. Daeron Targaryen tenía solo 14 años cuando conquistó Dorne. Robb expresó su descontento con los viejos hablando de su era. Olvídalo, el joven rey dragón conquistó Dorne a la edad de 14 años, pero ¿y qué? El trono de hierro primero murió una persona por este campo de batalla, y al final, para mantener el dominio allí, se derrumbaron. De nuevo. Se perdieron más de 5 personas. Clay entiende los sentimientos de Robb, pero el ejemplo que citó es realmente inapropiado. Al final, el joven rey dragón Daeron Targaryen murió en la guerra que inició con sus propias manos. Robb, la guerra no se trata solo de sangre y fuego. A veces, las mujeres y las guirnaldas pueden el papel desempeñado es mucho mayor que el anterior. Tarareando dos veces, Robb no pudo encontrar una razón para refutar las palabras de Clay. En el camino, Robb pensó en ello y compartió con Clay lo que sucedió en Winterfell. Los dos trajeron sus propios guardias personales, y la pancarta detrás de ellos también se convirtió en un lobo huargo. Y una sirena sosteniendo un tridente presa del pánico, Clay siguió a Robb y entró en el cuartel compuesto por más de unos soldados del norte. En el camino, había soldados con armas y equipos por todas partes, y Clay vio los emblemas familiares de varias familias del norte. Cuanto más cerca del centro del campamento, más soldados de la familia Stark. Los dos se apearon de sus caballos en la puerta del campamento, y los soldados de Stark se llevaron a los guardias personales de Clay a descansar. No estaban calificados para entrar aquí. Vamos, veamos cuántas cosas desagradables escucharán los niños en este campamento. Robb levantó la cortina de la gran carpa y entró con Clay. Tan pronto como entraron por la puerta, había muchas personas de pie o sentadas adentro, y Robb y Clay atrajeron sus ojos. Mirando a su alrededor, efectivamente, los que vinieron eran todas personas que tenían la misma edad que su padre. Vio que la señora Caitlin, que estaba sentada en el asiento más interior, asentía y le sonreía. Clay dejó una muy buena impresión en Caitlin durante su estancia en Invernalia. Todos los nobles del norte presentes entendieron la identidad de Clay. Clay, que acababa de encontrar una silla vacía para sentarse, vio a un hombre rudo que era más alto que él e inmediatamente le gritó, Muchacho Mandalay, ¿cuántas tropas trajiste contigo esta vez? Fuerte, muy fuerte. El tono es muy descortés. Clay frunció el ceño, no sabía quién era esta persona, Caitlin lo presentó en voz alta. Él es John Umber, Lord of the Last of Art. Asintiendo a Caitlin, indicando que lo sabía, Clay volvió su atención a John Umber, con un tono poco ceremonioso. Maestra Umber, ¿puedo preguntar en qué capacidad me está haciendo esta pregunta? La tienda quedó en silencio, y todos escuchaban en silencio la conversación entre los dos. John Umber no entendió lo que Clay quiso decir, frunció el ceño y gritó con algunas cejas blancas. Chico, ¿qué quieres decir? Si haces esta pregunta como el amo de la familia Umber, entonces, como heredero de Whittierbor, no tengo que responder tu pregunta. Si me haces la pregunta como vasallo de la familia Stark, entonces lo mismo vasallo, tampoco necesito responderte. Clay miró fríamente el rostro enojado de John Umber y continuó. Si está haciendo esta pregunta como un comandante del ejército con más experiencia que yo, entonces puedo decirle, pero tenga cuidado, mi señor, los adolescentes pueden dejar que un lobo le muerda dos dedos, entonces yo, también puede usar una espada, y que pierdas dos más. Con un golpe, John Umber pateó la silla y tocó la espada gigante en su cintura con su gran mano. Sentado a su lado, un hombre de mediana edad, delgado y de piel pálida sujetaba el brazo de John Umber, impidiéndole sacar la espada. ¿Qué quieres hacer? ¿Lorember? Rob gritó, y luego John Umber, enojado, soltó la empuñadura de su espada, levantó la silla y se sentó con un golpe. Un par de ojos de toro miraron a Clay con enojo, como si quisieran comérselo. Mi señor, ¿aún no le he preguntado su nombre? Clay sonrió al hombre que acababa de detener a John Umber y preguntó, pero cuando escuchó la respuesta, la sonrisa en su rostro se volvió muy poco natural por un momento, porque el nombre era Robose Bolton. Realmente es una nueva experiencia escribir un capítulo tan grande por primera vez, pero desde mi propio sentimiento, hay más cosas que se pueden describir y tengo más oportunidades de exponer algunas cosas que me gustan. Así es, la heroína no reveló su identidad antes. Algunos maestros tienen sus propias ideas. Permítanme compartir con ustedes mi comprensión. En todo Juego de Tronos, la reina dragón debe ser el personaje femenino más distintivo. Ella no es un jarrón, sino una reina. No la reina. Por supuesto que puedo dejar que el protagonista vaya a esos antes y mate directamente al rey de los caballos, pero aquí viene la pregunta, ¿esta Daenerys sigue siendo ella? Posiblemente, esto se convierta en un jarrón con este nombre. Nunca ha visto sangre y fuego, nunca ha experimentado dolor ni pérdida, por lo que probablemente sea como Mircella, solo una flor en un invernadero. Esto es aburrido. No sé si puedo escribir dramas emocionales, lo intentaré en el futuro, si no, no escribiré, porque Daenerys es un papel tan importante que definitivamente es inapropiado cortarlo con un cuchillo. Si el protagonista tiene verdaderos sentimientos por ella, creo que no es muy importante, si ella tiene verdaderos sentimientos por ella o no, su derecho al trono es real. El protagonista se casa con los tres idiotas. Suponiendo que todos los Stark masculinos sean abolidos, es equivalente a obtener el reclamo del territorio del norte, y lo mismo es cierto para Daenerys. En cuanto al futuro, echemos un vistazo a mi bolígrafo. Capítulo 100 La primera reunión militar antes de ir al sur, 4, 6, casi Roe Ose Bolton no se hubiera denunciado a sí mismo, Clay nunca habría conectado a la persona que tenía delante con el traidor que planeó la sangrienta boda y aniquiló casi por completo a la familia Stark. Desde la primera impresión, Roe Ose Bolton es una persona muy gentil, incluso con un poco de elegancia en sus gestos. Cuando hablaba con Clay hace un momento, su tono era tranquilo y parecía estar controlando deliberadamente su volumen, para que no te sintieras áspero. Tal persona, si no lo conociera muy bien, Clay nunca pensaría que es una persona despiadada, calculadora y cruel. Clay miró las reacciones de los nobles en la gran tienda por el rabillo del ojo. La acción de Roe Ose Bolton sujetando a John Amber pareció haber recibido la aprobación de mucha gente. Incluso Clay notó que Katerine y Rob le mostraron una sonrisa amable a Roe Ose Bolton debido a esto. Clay entendió un poco por qué el mando del cuerpo de infantería cayó en manos de Roe Ose Bolton con tanta facilidad. Katerine, Rob e incluso todos los nobles del norte creían plenamente en este tipo que disfrutaba desollando a la gente. Estoy extremadamente alerta en mi corazón, esto no es una buena señal. Frente a la sonrisa de Roe Ose Bolton, Clay solo pudo seguir sonriendo por el momento. Después de todo, la otra parte resolvió un conflicto para él hace un momento. Miró a los nobles de la frontera norte presentes e informó el número de tropas que había traído. Mis señores, mi familia Mandalay trajo un total de 2.300 personas esta vez, incluidos 500 de caballería con armadura completa, 1.600 de infantería pesada y 200 arqueros. Gracias a la familia Mandalay por apoyar a mi familia Stark y agradezco a la familia Mandalay en nombre de mi esposo. En nombre de su esposo e hijo, la señora Katerine expresó un agradecimiento ceremonial a Clay. El vasallo tiene una llamada, no importa cuál sea la situación, el vasallo debe venir. Si desobedece, es equivalente a rebelión, y el final suele arruinarse. Lo mejor es como el marqués de Walder Frey. Oye, tu abuelo ha preparado mucho esta vez. Harold Glover, que había hecho arreglos para el ejército de la familia Mandalay, levantó la cortina y entró. Cuidó muy bien de Sir Marlon y, naturalmente, también se preocupó por Clay. Señor Conde. Clay asintió hacia Harold Glover. Al ver que el asunto básicamente había terminado, Rob Stark golpeó ligeramente la mesa, centró la atención de todos en sí mismo, luego tosió y dijo con voz profunda, Mis señores, antes de estar en Winterfell, recibí algunas noticias de forma intermitente. Ahora, dejémosles cuento la situación a la que nos enfrentaremos. De la pila de mapas, Rob sacó un gran volumen del mapa de Riverland, luego sacó el delgado palo de madera que tenía a mano y señaló la ubicación entre Gold Toad City y Riverrun City. Hace unas tres semanas, aquí, en las estribaciones de Golden Toad y Riverrun, mi tío Edmure Tully nombró a sus hombres, Lord Vance y Lord Pepper, para luchar contra las tropas del Matareyes aquí. Una batalla, pero desafortunadamente, fueron derrotados. Rob empujó una cabeza de león tallada en madera a esa posición, lo que también atrajo la atención de todos en la gran carpa. ¿Qué piensa Edmure Tully de atacar a Lannister en este terreno? Jon Amber, quien acababa de ser estrangulado por Clay, parecía haber olvidado por completo lo que sucedió en ese momento, y su voz gruesa comenzó a trabajar con toda su potencia nuevamente. Frunció el ceño y señaló el lugar de la batalla. No, hasta donde yo sé, el ejército de mi tío está completamente a la defensiva, Rob negó con la cabeza con una expresión seria en su rostro. La tierra de Ejian se había acercado repentinamente al enemigo y había fallado en la primera batalla, por lo que no hubo tiempo para reunir tropas. Clay estaba un poco sorprendido, ¿por qué el Matareye seguía apareciendo en este campo de batalla? ¿No debería estar en Desembarco del Rey? ¿Por qué la Guardia del Mar Blanco en King's Landing City no vino a Raven para contarle noticias tan importantes? Clay no sabía cómo era la capital de los Siete Reinos ahora, pero una leve preocupación aún persistía en su corazón. Independientemente del final de la línea de tiempo sin sentido, Kingslayer Jaime Lannister pudo correr al territorio del oeste tan rápido, lo que demuestra que Duke Tywin se ha estado preparando para la guerra desde el accidente de Ed Stark en King's Landing. ¿La defensa aún está derrotada? ¿Están todos asustados por Lord Tywin? John Amber murmuró que los norteños siempre han despreciado la efectividad de combate del ejército del sur y despreciaba mucho a Edmure Tully, quien fue derrotado en la primera batalla mientras estaba en una posición defensiva. Rob no dijo nada y continuó compartiendo noticias en el campo de batalla. El otro ejército de Lord Tywin ha dejado la frontera occidental por el Camino Dorado. Este ejército se está moviendo muy rápido. Hasta donde yo sé, ya se han estacionado en Arenal. Y el delantero se ha acercado a Rowai. Earlstone. Una cabeza de león más grande se colocó al norte del lago Ojo de Dios. Ring novelas ligeras tu canal de novelas que hace el viejo león en esa gran ruina, buscando un tesoro? Preguntó Lord Glover extrañamente. Si lo miras desde el mapa, este ejército de la Minster en realidad hizo un círculo o alejándose del campo de batalla, llevando la fuerza más poderosa pero sin atacar la tierra del río de una sola vez, ¿qué está pensando Lord Tywin? La mirada de Clay estaba fija en la posición de la cabeza del león. Aunque esta posición es extraña, de hecho es la principal ruta de tráfico norte-sur. Hizo su primera pregunta en la reunión de combate hasta el momento. Mis señores, tenemos que averiguar ahora, ¿quién es exactamente el objetivo de Lord Tywin? Clay acercó su cuerpo a la mesa y señaló a Renal. Maestro Clay, ¿qué piensas? Rose Bolton todavía tenía esa leve sonrisa en su rostro. Clay lo ignoró y continuó. Si viene hacia nosotros, entonces el círculo es demasiado grande. Los tramos superiores del río Green Fork son tan rápidos que sólo Twin River City puede pasar. Pero ese no es el caso en los tramos inferiores. Si estaba tratando de bloquearnos, para cuando haya terminado de quedarse en Arenal, ya hemos cruzado el río desde los tramos más bajos y nos hemos unido directamente al campo de batalla en el río, a menos que Lord Tywin no descanse en absoluto ahora y se vaya. Todo recto hacia el norte por King's Road. Entonces, juzgo que el propósito del viejo león probablemente no sea nosotros, sino liderar un ejército para encontrar a Loret cerca de Arenal. Después de decir este juicio, los corazones de todos se elevaron de inmediato. Las últimas noticias de Ed Stark fueron en los alrededores de Arenal. Suponiendo que quisiera regresar al norte, la forma más rápida sería ir todo el camino hacia el norte a lo largo de King's Road, que es relativamente buena. Pero el problema era que una vez que el ejército de la Mister entrara en la ciudad de Arla Roy, bloquearía por completo la posibilidad del rápido regreso al norte de Ed Stark. Nuevamente, Ed Stark no debe caer en manos de Tiwin, de lo contrario, no habría necesidad de pelear la batalla en el norte. Clay tomó una cabeza de lobo que representaba a Stark y la colocó cerca de Arenal, mientras empujaba la cabeza de León hacia la ciudad de Arla Roy, donde se encontraba el delantero. Ahora, las caras de todos se pusieron feas. No importa cuánto desaprobaran la juventud de Clay, todos tenían que admitir que había algo de verdad en esta inferencia. Esto nos obliga a tomar una decisión. Todo el ejército irá hacia el sur, por el camino del rey, y luchará hasta la muerte con Lord Tiwin, que nos ha estado esperando en la tierra de los ríos. De lo contrario, simplemente cruce la ciudad de Twin Rivers directamente y vaya a resolver las llamas de la guerra que están a punto de llegar a Riverrun City en Riverlands primero, y luego tenga una batalla decisiva con Lord Tiwin. La voz de Rose Bolton, aunque tenue y tensa, resumió bien la situación. A veces, Clay sentía que Ed Stark bien podría estar encarcelado en Desembarco del Rey. Al menos, el ejército del norte tenía la iniciativa en el campo de batalla. En la situación actual, Ed Stark está en el área ocupada por el enemigo y el ejército del norte debe ir al rescate. La frontera norte debe ser tocada. No es exacto decir que está tocado, o que está lejos. Desde la perspectiva de la familia Stark, esta es una batalla que debe ganarse. Solo cuando Tiwin es aplastado, la familia Stark puede recuperar a Ed Stark. Posibilidad de Tucker. Debo rescatar a mi padre lo antes posible, y es por eso que reuní a mi ejército. Rob gritó emocionado, todavía era un adolescente cuando se trataba de su padre. Nadie se atrevió a objetar esta oración, pero todos los adultos en la frontera norte fruncían el ceño. Obviamente, ninguno de estos dos caminos es una elección perfecta. Clay miró a Rob, y el joven señor Lobo frente a él no propuso la estrategia de la caballería cruzando Twin River City y la infantería yendo hacia el sur para detener a Tiwin como recordaba. La diferencia rarita en el cambio de la propia situación de Ed Stark. En esa línea de tiempo, Rob sabe que su padre ha sido capturado de todos modos, por lo que, en ese caso, capturar al matar reyes es un muy buen plan. Pero el problema es que, ahora, Ed Stark puede ser atrapado en cualquier momento, esta situación es completamente diferente. La vida del padre no puede hacer que un hijo adolescente se calme y piense en el problema. Como mujer, la esposa Caidlintuli es igual. Los señores aristocráticos en la frontera norte han estado discutiendo durante mucho tiempo, pero frente a la complicada situación que enfrentan, nadie puede idear una estrategia adecuada. Según la inteligencia, el marqués Walder Frey de Twin River City ya convocó a su ejército y selló la orilla este de Twin River City. Cuando el último noble del norte abandonó la gran tienda, el debate infructuoso finalmente llegó a su fin temporalmente. Quedan tres personas en la carpa grande, Clay, Rob y Caidlin. De repente, Clay se dio cuenta de que faltaba una persona en esta reunión y rápidamente le preguntó a Rob. ¿Dónde está Theon Greyjoy? ¿Por qué no lo he visto? Rob, que estaba pensando mucho, escuchó la pregunta de Clay y no pudo evitar pensar en la escena antes de recibir el viento gris y le preguntó a Clay con una expresión extraña. ¿Por qué piensas en él? Lo envié al Iron Islands esta mañana y le dijo a su padre que enviara tropas al oeste. Al escuchar esta oración, Clay se puso ansioso de inmediato. Se puso de pie ante la mirada conmocionada de Rob, madre e hijo y preguntó directamente, independientemente de la cortesía del señor y los vasallos. ¿Dónde está la gente? ¿Te has ido? Rob y Kaidlin estaban desconcertados por el repentino cambio de Clay. El primero frunció el ceño, pensando que Clay todavía estaba pensando en lo que pasó en Invernalia. Todavía no me he ido, estoy empacando mis cosas y me voy mañana temprano. Al escuchar esta frase, Clay se sintió aliviado, pero afortunadamente, no dejó que el flagelo se fuera. Le dijo directamente a Rob. Rob, retíralo rápidamente, absolutamente no lo dejes ir a las Islas del Hierro. ¿Por qué? La madre y el hijo dijeron al mismo tiempo. Rob no quería entender lo que Clay quería decir con eso, pero Catelyn sintió que Clay era demasiado indulgente, después de todo, Theon Greyjoy era el hijo adoptivo de su esposo. ¿Cómo decir que todo esto es sobre Stark, que tiene que ver contigo Mandalay? Clay ignoró por completo a Kaidlin y habló rápidamente. Rob, déjame preguntarte, ¿el apellido de Theon es Greyjoy? Sí, Clay, no solo por tu apellido, ¿es el único hijo de Balón Greyjoy? Sí, pero, la rebelión del rey Balón fue sofocada por tu padre y el rey Robert, ¿verdad? Punto punto punto. Rob finalmente se quedó en silencio, y parecía tener una pequeña idea de lo que Clay iba a decir. Entonces, ¿por qué crees que Balón Greyjoy te escuchará y tomará su flota de hierro para atacar el territorio occidental con tu documento? Tío y Niel no tienen un odio serio. Además, equivales a borrar personalmente sus mayores escrúpulos por hacer tiros en el norte. Te pregunto, si detiene a Theon y le pide que vuelva a ser un Greyjoy, después de eso, Balón Greyjoy y dirigió a los hombres de hierro para atacar la costa oeste. Del norte, el tono de Clay era aterradoramente frío. En ese momento, ¿por qué lo detienes? Tú y la mayoría de tus vasallos están aquí. Si la frontera norte cae cuando estemos luchando contra Tiwin, estarás condenado si tú el espíritu militar no se derrumba. Caidlin se sentó en una silla, incapaz de decirle una palabra aturdida. En este plan, estaba muy de acuerdo con que Theon lo hiciera y no consideró estas cosas en absoluto. Ahora que Clay le recordó, finalmente recordó que la mayoría de las personas con el apellido Greyjoy eran un grupo de personas virtuosas. No, de ninguna manera, Theon y yo somos hermanos. Rob es un poco inaceptable que Theon lo traicione. Pero las siguientes palabras de Clay perforaron sin contemplaciones su fantasía. Rob, si sobrio, Balón Greyjoy es el padre de Theon, recuerda, su apellido es Greyjoy, no Stark. Clay no tuvo tiempo de simpatizar con lo miserable que fue la experiencia de Theon, y como estaba luchando en su corazón o algo así. Eruzzi es Eruzzi. Realmente lo hizo ir a las Islas del Hierro, y la frontera norte es muy difícil de salvar. Robo, envía a otras personas para que sostenga al hijo del rey Balón en sus manos, para que podamos garantizar que las Islas del Hierro nos ayudarán a luchar contra Rannister. Aunque la palabra pellizcar sonó extremadamente dura para los oídos de Rob, en este momento, también entendió que lo que Clay dijo tenía razón. Afortunadamente, en Winterfell, Clay logró una buena relación con Rob, de lo contrario, no podría terminar lo que dije hoy. Rob abrió la tienda y se apresuró a buscar a Theon, dejando solos a Clay y Kaidlin. Naturalmente, Clay no podía quedarse más tiempo, así que se despidió, y justo cuando se dio la vuelta, escuchó la voz de Kaidlin. Gracias, Clay, sin ti, nos podría poner a todos en peligro. Sé que tú y Rob son buenos amigos, y te escucha, al igual que Negra y Robert Same, eso está muy bien, pero oh, te lo ruego, toma a Rob como tu señor, y no lo trates como un niño, aunque no eres mucho mayor que él. Por supuesto, Clay entendió lo que dijo Kaidlin, la amabilidad y el recordatorio en él, que era exactamente lo que quería. Se dio la vuelta, saludó a la dueña de la frontera norte nuevamente y dijo su respuesta con calma. Para la frontera norte, la cortina se levantó nuevamente, solo que esta vez, Kaidlin estaba sola en la tienda. El error tipográfico se publica primero y luego se corrige. Hay un gran capítulo, y trataré de sentirme coherente nuevamente. Aquí, he cambiado el orden y las circunstancias de la historia original. Creo que los lectores pueden entender. Personalmente, entiendo que la razón por la cual Northland ha obtenido victorias sucesivas en el campo de batalla pero colapsó repentinamente al final es porque Rob rompió su contrato de matrimonio. Hay una razón que proviene del asesinato de Theon. Los hijos del hierro capturaron Kalimbae directamente. ¿Qué concepto? Hay un camino a casa. ¿Qué pasa con las esposas y los niños en casa? Si dices que Rob o Sevolton planeaba matar a Rob desde el principio, realmente no lo creo. Creo que las cosas se van acumulando poco a poco. Deja que Theon vaya a las islas del hierro para pedir refuerzos. Para dar un ejemplo inapropiado, ahí ve pelean, ambos tienen un cuchillo, y luego gana, digamos ve, me das el cuchillo, y ve lo da, y luego a humilla de ve. Un día después, ahí celuló. Ambos bandos se enfrentaron con cuchillos y no tuvieron tiempo de defender a los demás. En ese momento, B se acercó. A lo vio, ven aquí, te devolveré el cuchillo, B, B y dale un cuchillo a C. El disco lógico entiende que eso es todo, ¿a quién crees que B apuñalará? Realmente, una buena mano jugó mal, hablando de Rob. Fin de este capítulo.